De esa forma que están viendo amanece este jueves en Canarias, nos llega esa imagen en directo desde el Carrizal en la localidad de Ingenio sureste de la isla de Gran Canaria. Estamos viendo la zona del aeropuerto y de la base aérea de Gando, donde tenemos un cielo despejado y una temperatura de alrededor de 18 grados. Buenos días, Canarias. Se investiga un presunto asesinato machista en el sur de Tenerife. La víctima, una mujer de 82 años que fue encontrada con varias puñaladas. Junto a ella estaba su marido, ahora bajo custodia policial. Fueron los vecinos quienes avisaron al 112. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Se les buscaba desde el domingo y ya se ha confirmado que los cadáveres hallados en la costa del municipio de Candelaria, en Tenerife, corresponden al padre y a la hija de 83 y 59 años. Fue necesaria la intervención de un helicóptero y del grupo de montaña de la Guardia Civil para recuperar los cuerpos. A pesar de que la Agencia de Seguridad Aérea va a dejar de recomendar su uso en vuelo, aquí en España la mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos los medios de transporte públicos. Un mensaje en el que ha querido insistir la ministra de Sanidad. No es obligatorio ni en los andenes, ni en los propios aeropuertos, sí en los transportes públicos y también en vuelo. La nueva ley del aborto podría ser aprobada en Consejo de Ministros el próximo martes. Entre las medidas que se prevé incluir se encuentra el acceso a partir de los 16 años sin autorización de los padres y las madres, la baja por reglas dolorosas o un registro para médicos objetores. Previsiblemente el próximo martes, esta es la noticia anterior, les hablamos también del programa de hoy de abusos a menores y de explotación sexual. Porque ya saben que las comunidades autónomas y el gobierno se han puesto de acuerdo para sacar adelante un plan de prevención de estos delitos en los centros de la administración. Analizaremos con una experta el impacto que pueden tener en las niñas y niños. Los estudiantes de familias con pocos ingresos no tendrán que pagar las tasas para examinarse de la EBAU. Son 76 euros de forma general y 38 para familias numerosas. 58 banderas azules ondearán en las costas canarias durante los próximos meses. Es un distintivo que reconoce aspectos como la limpieza o los servicios de los que disponen. Sin embargo, la comunidad autónoma también ha perdido seis de esas banderas en el último año. Nos vamos al tráfico, empezamos enseñándoles la autopista TF5 del norte de la isla. Ahí están viendo a través de cámara web este punto a la altura de Guajara, el campus universitario en La Laguna, donde como pueden observar no hay grandes dificultades de tráfico. En Gran Canaria esta es la autopista del sur, la Gran Canaria 1, a la altura del Carrizal en Ingenio, donde observamos tráfico fluido tanto en sentido a la capital Gran Canaria como en sentido sur. Saludamos ya a Vicky Palma para ver qué tiempo nos espera para esta jornada de jueves. Los cielos, estábamos viendo que amanecen despejados. Vicky, ¿qué nos espera? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. En general, nos hemos despertado con el cielo despejado. Sí que esperamos que vayan apareciendo nubes, principalmente las islas de mayor relieve, tanto por el norte como por el sur. Todas esas nubes van a ser de evolución y se cumple la previsión, serán más abundantes a primera hora de la tarde, sobre todo en puntos del interior. El tiempo más soleado hoy lo van a disfrutar en Lanzarote y en Fuerteventura. Las temperaturas no tendrán nada que ver con las de jornadas anteriores, primaverales en general. La máxima se quedará en unos 27 grados. Y nos vamos a ir en directo a Lanzarote. Allí se encuentra Sara Duarte en Arrecife porque en las últimas horas han llegado dos embarcaciones. Sara, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Así es, Salvamento Marítimo rescataba durante esta madrugada no a una, sino a dos embarcaciones. Eran trasladados hasta aquí, hasta el muelle de La Cebolla en Arrecife. Mujeres, hombres, niños, bebés. Por ahora no tenemos un número exacto de las personas que durante esta madrugada han arriesgado sus vidas por llegar a nuestra costa. Y conectamos también con la sala del 112, Cande Ceballos. Buenos días, ¿algo que destacar? Hola, buenos días. Pues sí, en estos momentos el personal del servicio de urgencias canario asiste a un motorista que ha resultado herido tras la colisión de un turismo y una motocicleta en la zona de Tejina, en la laguna. Y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentra. Además, en lo referido a la noche, el 112 del gobierno de Canarias registraba el vuelco de dos vehículos en la Gran Canaria 1, a su paso por San Bartolomé de Tirajana, donde el personal del SUC asistió a dos heridos. El primero de estos accidentes tuvo lugar en sentido sur, en las inmediaciones de la zona del Salobre, donde un varón de 25 años sufrió policonducciones de carácter moderado y el segundo tenía lugar en la zona de Juan Grande y en este caso la ocupante del vehículo resultó herida de carácter leve. Por último, de madrugada, salvamento marítimo trasladó al muelle de Arguineguín a 34 migrantes, todos varones adultos, localizados al sur de Gran Canaria y en tierra, fueron valorados por el dispositivo sanitario y ninguno persistó traslado al hospital. Muchas gracias, Cande, que tengas buen día. Igualmente para todos, buenos días. Y si quieren saber si han sido afortunados en los sorteos, presten atención, les enseñamos ya los números premiados. El de la 11 ha sido el 2258. Y en la Bonoloto, esta es la combinación, el 2, 11, 27, 32, 35, 40, complementario 24 y reintegro el 4. Tras el éxito del Lenovo Tenerife en la Basketball Champions League, anoche le costó concentrarse para la ACB. Fati, buenos días. Sí, costó por el tema de la resaca, parece, Marta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Canarias. Perdió en competición doméstica en la ACB ante el Basconio de una forma clara. No estuvieron vivos en el partido en casi ningún momento y pierden la quinta plaza de esos play-offs por el título. Ya en fútbol, Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas piensan ya en los choques de este fin de semana. Ambos juegan el domingo, Las Palmas a partir de la 1 en Santo Domingo ante el Alcorcón. Va a haber muchos aficionados amarillos allí. Con el equipo, el Tenerife recibirá a partir de las 8 en el Heliodoro al Málaga, intentando seguir peleando hasta el final por esos puestos de play-off, incluso el ascenso directo. Y hoy en la entrevista de Deportes de Buenos Días, Canarias, vamos a hablar con una árbitra, Marta Huerta de Asa, palentina, pero adscrita al Comité Tenerfeño, que va a ser la primera española en estar como árbitro principal en una Eurocopa femenina. Son nuestros titulares. Vamos ya con todo lo demás. Comenzamos Buenos Días, Canarias. ¡Suscríbete al canal! Lo hemos visto al comienzo varias muertes trágicas. También la prensa, los periódicos reflejan esos titulares. María, ¿qué más asuntos destacan? Gracias, Marta. Pues aparte de esas muertes trágicas, como dices, del padre y la hija, también ese presunto crimen machista en el sur, en los cristianos. Y a nivel nacional, pues tenemos esas modificaciones con respecto a la ley del aborto que nos dejan hoy esos periódicos ABC El Mundo y también El País. Comenzamos a repasar los titulares de hoy con la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el diario de avisos. En primer lugar, esa foto de portada para ese suicidio. En principio, pues se prevé que pueda ser un suicidio. Todavía no está del todo claro, pero nos deja esa imagen y ese titular. Tenerife registra tres muertes trágicas en un día. Y esas tres muertes, pues ayer se hallaba el cadáver del padre y la hija en esa zona escarpada de Varadero, en Candelaria. Y por la tarde, ese presunto crimen machista en el sur, en concreto, los cristianos y la víctima, pues una mujer de 82 años. En imagen, pues relacionada con esa imagen de Candelaria, donde podemos ver a los agentes tomando algunas muestras de esos cadáveres que se hallaban ayer del padre y también de la hija. Y de este periódico, pues destacamos otro de los titulares. Lo vemos enseguida relacionado con el carnaval. Y es que comienza el montaje del escenario del carnaval. Esa gran plataforma que va a acoger los concursos, también las diferentes galas, que está diseñada por Carlos Santos y que tiene alrededor de 2.000 metros cuadrados. Vamos a ver también qué nos deja el día en esos titulares. El primero de ellos, Aerolíneas y Navieras rechazan las tasas de Bruselas. Esas tasas que hablábamos que el gobierno, pues en principio el gobierno de Canarias, no quieren que se incluya al archipiélago en esas tasas de descarbonización, porque esto va a aumentar el precio de los billetes. Ahora son las aerolíneas y también las navieras las que se suman a esta preocupación, porque dice que se podrían retroceder a tiempos donde solo podía viajar una minoría. Este es uno de los titulares. Y la foto que nos deja también el periódico El Día es para esa tragedia en Barranco Hondo, ese helicóptero de la Guardia Civil que fue el encargado de localizar estos cadáveres. Y es la información, uno de los titulares del día, ese padre de 83 años y su hija de 59, que ayer eran localizados en esta zona de Varadero. Cambiamos de periódico para ver esos titulares de la provincia de Las Palmas. Empezamos con Canarias 7. Ese titular Sanidad reclama 4 millones a una empresa de coches por unas mascarillas que nunca recibió. Esa empresa es RR7 United, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Se compró más de un millón de mascarillas que luego se dieron cuenta no tenía certificación y además un segundo envío no se realizó, por eso pues se ha hecho hoy esa denuncia y el periódico se ha hecho eco de esta noticia. Y la portada también nos deja la siguiente imagen. La vemos para el rally, para el deporte, la fiesta del motor por todo lo alto. Ese rally en Las Canarias que comienza hoy en esa 46 edición y además es la segunda prueba del campeonato de rallies de asfalto. Cambiamos de periódico para ver la provincia. Empezamos con ese titular del Plan Verde. Aerolíneas y navieras rechazan las tasas del Plan Verde de la Unión Europea. Pues se suman a esa petición del gobierno para que no se lleven a cabo esas tasas porque esto va a incrementar el precio de los vuelos y esto haría pues que solo una minoría pudiera viajar ya que los billetes pues serían, digamos, alcanzarían un precio relacionado pues con el mundo del lujo bastante incremento para poder volar. Y la foto que nos deja este periódico está relacionada con la cultura, para el arte y es que la Galería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pues acoge esa exposición, la modernidad arquitectónica del sur en los años 60. Esa exposición que lleva por nombre Falchico y de la Peña, convergencias modernas y pues hace referencia a esa relación entre uno de los arquitectos más vanguardistas de la construcción de muchos de los edificios del sur de Gran Canaria y el fotógrafo que los inmortalizó. Una exposición donde se pueden ver algunas de las construcciones que ya han desaparecido en Gran Canaria, como por ejemplo el Hotel Folías. Cambiamos de periódico, también de esos titulares que vemos a nivel nacional. Empezamos por el mundo, dice. Los insultos de Sánchez al Partido Popular complican los grandes pactos. Esa referencia con respecto al presidente, al Partido Popular que les decía que eran unos mangantes y ahí pues ya comienza a haber esos problemas, ya no hay tanta cordialidad con el Partido Popular y hay grandes pactos, como por ejemplo hoy el Partido Socialista pues espera que sea el Partido Popular el que le ayude a sacar adelante esa ley de seguridad nacional, ya que es Esquerra Republicana de Cataluña quien quiere tumbarla. Por eso pues espera por esta ayuda para poder sacarla adelante. Y la foto del periódico El Mundo, la vemos, es para ese brindis tras el abucheo. Y es que el presidente pues estuvo presente en esa Feria Nacional del Vino en Ciudad Real, donde también hubo abucheos y ya anunció una inversión de 1.800 millones de euros para el sector agroalimentario. En esa imagen donde los vemos brindando. Vamos a ver también el país con esos titulares. Dice, el primero de ellos, Igualdad, planea un permiso retribuido en el último mes de embarazo. Ese permiso retribuido que además estará remunerado y la ley del aborto, esas modificaciones que también incluyen entre 3 y 5 días de baja por menstruación dolorosa o también por la interrupción voluntaria de un embarazo. Y además, pues las jóvenes de 16 años que van a tener esa posibilidad de abortar sin el permiso de sus padres. Y la foto que nos deja este periódico pues es para un suceso. Vemos esa imagen, dice, una periodista muere a tiros del ejército israelí. Y vemos, pues, en esta ocasión el cadáver y varios compañeros de prensa. Ese chaleco que cubre el cuerpo y, pues, Estados Unidos, también la Unión Europea y la OTAN han pedido una investigación para ver por qué tuvo lugar, pues, ese suceso en Israel. Y vamos a cambiar también, pues, para ver otro de los titulares en esta ocasión de ABC, que nos deja hoy dos de esas noticias. La primera de ellas, la directora del CNI supo la semana pasada que entregarían su cabeza. Y es que Félix Bolaños, el ministro, pues, anunciaba que en principio, pues, eso relacionado con la imagen, además de ese espionaje que se ha llevado a cabo a diferentes miembros del gobierno. Y esto, pues, provocaba ese cese que conocíamos de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Y también este periódico nos deja, pues, una imagen que vamos a ver a continuación para la guerra. Y vemos hospitales de primera línea para una guerra que se cronifica. Y esa imagen de militares y también de civiles heridos en esta guerra, que son ya 78 días. Terminamos así el repaso de los periódicos y vamos a ver, pues, esa viñeta hoy a modo de crítica, de reflexión. Elegimos la del Roto, del periódico El País, donde vemos esa imagen de un militar. Y se puede leer, pues, los desastres de la guerra. Murió por una causa que nunca entendió. Esa imagen de reflexión, Marta. 78 días de guerra. Militares, como vemos en este caso, pero también civiles que han fallecido. Y la mayoría de ellos, pues, seguimos sin saber por qué. La cara más inocente, sin duda, de cualquier conflicto. Gracias, María. Buenos días. En cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido en Canarias en la mayoría de puntos con cielos despejados. Y hoy el viento podría hacer que la temperatura siguiera refrescando. Vamos a ver qué más nos espera para este jueves. Vicky, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Iremos viendo nubes. Irán apareciendo a lo largo de las próximas horas. Se van a formar en el interior de las islas. Las condiciones meteorológicas favorecen esa formación de nubes, tanto por la ausencia del viento como por la acción del sol, la presencia de aire húmedo, que seguimos teniendo cierta inestabilidad. Aunque en la imagen de satélite lo que aparece es el cielo prácticamente despejado. Las nubes bajas compactas quedan al oeste de las islas. Se ven nubosidad de tipo medio y alto por el suroeste. Esperamos que al final de la jornada aparte de esas nubes visiten el archipiélago y ya mañana sí vamos a tener una jornada, si se cumpla la predicción, con los cielos salpicados de nubes de tipo medio y alto. Hoy lo que iremos viendo es que se forman nubes de evolución. Solo tenemos nubosidad baja ahora mismo en la costa norte de Gran Canaria, pero esperamos que a medida que avance el día vayan creciendo nubes por el norte y por el sur de las islas. Primero aparecerán esas nubes en las medianías. Será esa nubosidad más abundante a primera hora de la tarde y en algunos casos incluso podría llegar a la costa, pero en las costas de las islas de mayor relieve y en las cumbres, a partir de unos 1.500 metros de altitud, tenemos horas de sol garantizadas. Los cielos más despejados a lo largo del día y el tiempo más soleado lo vamos a tener en Fuerteventura, en Lanzarote y en la isla de La Graciosa, pero las temperaturas van a bajar, no vamos a pasar el calor de ayer, ni siquiera el de antes de ayer, que fue la jornada de temperaturas más altas. Hoy el termómetro, como mucho, llegará a una máxima de 27 grados. El viento va a ser de componente norte flojo, si tendremos viento del oeste moderado de las cumbres de la isla de Tenerife, en las cañadas del Teide, y el que quiera acercarse al mar a lo largo de las próximas horas, pues por el sur no hay ningún problema. A las costas abiertas al norte está llegando oleaje de mar de fondo del norte y puede haber a lo largo del día de hoy series de olas alcanzando los 2 metros de altura. De cara a la jornada de mañana, veremos salir el sol en torno a las 7 y 13 minutos de la mañana. La puesta de sol más tardía se producirá después de las 8 y 47 minutos de la tarde. Y bueno, vamos a tener una jornada marcada por la presencia de nubes de tipo medio y alto, repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. En las islas de mayor relieve, bajo esas nubes medias y altas, pueden aparecer nubes bajas, principalmente las primeras horas de la mañana y al final de la jornada. Y también podrían formarse algunas nubes de evolución en la vertiente sur, porque el viento va a ser de componente norte, de nuevo mañana flojo, como en general en todo el archipiélago. Las temperaturas van a ser agradables, primaverales cálidas, sin excesivo calor, máxima de 1,26, 27 grados aproximadamente. Y bueno, el sol, pues no lo veremos por completo por esa presencia, sobre todo nubes medias y altas. En cuanto al estado del mar, en la jornada de mañana, irá mejorando en medida que avance el día. Aún así, quedarán series de olas de mar de fondo de 1 a 2 metros, sobre todo en las costas del norte de Tenerife, de La Gomera, del norte y oeste de la isla de La Palma y también del norte y oeste de la isla del Hierro. Así que una situación que tiende a mejorar mañana también en el estado del mar, principalmente porque no tenemos viento y tampoco esperamos viento de momento en los próximos días. Vamos a seguir con muy poquito viento de componente norte, no parece que vaya a reaparecer el alicio de momento. Y bueno, eso nos deja una situación de cierta inestabilidad primaveral, la que como hoy se pueden formar bastantes nubes de evolución y veremos qué tal se presenta el tiempo el fin de semana. Previsión de lluvia en principio no hay, aunque si la nubosidad que nos visita mañana de tipo medio y alto llega muy compacta, podría llegar a dejar alguna que otra gota de sur grande, en principio poco importante. Y nos vamos a despedir con una imagen que compartían ayer por la tarde del final de la jornada desde la playa de Las Canteras, un día mucho más tranquilo que la madrugada que fue pasada por agua y por tormenta. La estabilidad, entre comillas, se va estableciendo en el archipiélago, no es estabilidad del todo porque sí que seguimos teniendo condiciones meteorológicas que no suelen estar normales en las islas, que simplemente hoy, por ejemplo, se van a traducir en más nubes en horas de mediodía y después de media tarde tender a despejar en buena parte de las islas. Bueno, la primavera que viene es variadita. Vicky, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Comenzamos con ese presunto crimen machista que ya está investigado por la Policía Nacional. ocurrió ayer por la tarde en Los Cristianos en Tenerife tras hallarse en el interior de una vivienda el cadáver de una mujer de 82 años. Junto al cuerpo de la víctima se encontraba su pareja de 83 también con heridas de arma blanca. El hombre se encuentra hospitalizado bajo custodia policial. Ya está en prisión el detenido por la muerte de su tía en el barrio de San Roque en Gran Canaria. Se le imputa un delito de homicidio y ha asegurado ante la jueza que este pasado fin de semana discutió con su tía que le dio dos fuertes puñetazos y que estos golpes le habrían provocado la muerte. Según fuertes cercanas a la investigación el cuerpo estaba calcinado. El informe de la autopsia será clave en este caso. Los cadáveres hallados en Barranco Hondo en la costa de Candelaria en Tenerife corresponden al padre y a su hija desaparecidos desde el domingo en la isla. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Llevaban desaparecidos desde el pasado domingo se les perdió la pista en Rada Azul y este miércoles un helicóptero de la Guardia Civil localizaba a los cadáveres del hombre de 83 años y de su hija de 59 en una zona muy escarpada de Barranco Hondo. Los cadáveres han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal donde se les practicará la autopsia. Todo parece indicar que el coche se precipitó y los cuerpos salieron despedidos del vehículo acabando cerca del mar. Según la Guardia Civil todos los indicios apuntan a un suicidio aunque la investigación continúa abierta. Más cuestiones. La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea y el Centro Europeo de Control de Enfermedades retirarán la recomendación de usar mascarilla dentro de los aviones. En nuestro país sin embargo el Ministerio de Sanidad descarta de momento eliminar el uso obligatorio de esta prenda de esta mascarilla en el transporte público y también en los aviones. A partir del próximo 16 de mayo la Agencia Europea para la Seguridad Aérea elimina la recomendación del uso de la mascarilla dentro de los aviones. Desde el 20 de abril la mascarilla no es obligatoria en los aeropuertos españoles pero sí lo sigue siendo dentro de la aeronave. No es obligatorio ni en los andenes ni en los propios aeropuertos sí en los transportes públicos y también en vuelo. La mascarilla obligatoria seguirá vigente en todos los vuelos para los pasajeros vulnerables. Pues mira yo me la acabo de quitar pero no creo que sea conveniente tan rápido me parece que deberíamos de esperar un poquito más. El post-COVID hay que cuidarlo muchísimo y la gente no entiende que ahora no es el COVID sino el post-COVID los efectos del COVID entonces hay que reguardarse. Yo creo que es una cuestión de sentido común yo el avión no me lo pienso quitar. Aerolíneas europeas como Noruella ya eliminaron su uso desde el 4 de abril. La falta de coherencia entre las diferentes restricciones es la principal crítica de los pasajeros. Me ha ocurrido recientemente en París donde en la terminal estábamos todos en la sala de embarque sin mascarilla pero luego una vez que iniciamos el embarque estaban obligando a todo el mundo a colocarse las mascarillas. No tiene ningún sentido. Encima que estamos ahora en una creciente posible séptima ola de contagios no lo veo demasiado prudente la verdad. Yo llamaría un poco al recato. Es importante tener en cuenta que la posibilidad de contagio dentro de un avión depende por completo del uso de la mascarilla. El riesgo de contagio a través del tacto es de una posibilidad entre 10.000 según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Por cierto que la ministra de Sanidad ha anunciado también que en su primer día activo la línea 024 de prevención del suicidio atendió un millar de llamadas muchas de ellas acaban derivadas a los servicios de emergencia. Importante número de llamadas recibidas en torno a un millar en torno a mil tuvieron una atención directa. 024 ha venido para quedarse ahora ha venido para ayudar para apoyar aquellas personas que tienen una ideación una conducta suicida y para hacerse una llamada a la vida y poder evitar tantas muertes que pudieran haber sido evitables. Y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud reunido antes de esas declaraciones que veíamos de Carolina Daria ha dado luz verde al Plan de Acción de Salud Mental para el periodo 2022-2024 en el que se dispondrá de una partida de 100 millones de euros para todo el país de los que Canarias recibirá casi 1,2 millones con el objetivo de crear códigos de riesgo de suicidio o la detección precoz del suicidio en la infancia y la adolescencia. Pues según las últimas cifras Canarias tiene una tasa de suicidio dos puntos superior a la media estatal y las ideas suicidas también son mayores que en el conjunto de España. La estrategia de salud mental que acaban de aprobar esa que veíamos entre el Ministerio y las comunidades autónomas pretende abordar cuestiones como esta pero ya Canarias cuenta con su propio plan de salud mental del que vamos a hablar con la directora de programas asistenciales del Servicio Canario de Salud que ya nos atiende Elizabeth Hernández buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes ya tenían su propio plan en este caso desde el año 2019 no sé si habrá habido que revisarlo habida cuenta de que la pandemia iniciada en 2020 pues ha supuesto un momento crítico ¿no? para cuando hablamos de salud mental. Sí, Canarias tenía y el Servicio Canario de Salud tenía tiene un elemento planificador que ha sido un instrumento fundamental para nosotros que es el plan de salud de Canarias 2019-2023. ese plan de salud recoge muchísimas acciones recoge muchísimas líneas recoge muchas cuestiones que afortunadamente ahora este nuevo plan de acción que ha sacado el ministerio que la verdad es que celebramos pues comparte muchísimas de las cuestiones quizás habrá que adaptar a alguna cuestión concreta y dentro de ese plan de salud de Canarias también teníamos una parte de los deberes hechos y era que la segunda acción hablaba de la importancia que tenía dentro de todo lo que es la salud mental el suicidio con lo cual el año pasado pues también sacamos nuestro protocolo para prevención del suicidio que recoge pues también una serie de líneas que son fundamentales y todo es perfectamente acopable al documento que ha sacado y que ha aprobado ayer el ministerio que es este plan de acción. No sé si se ha podido identificar señora Hernández en ese plan de prevención del suicidio las causas por las que en Canarias esa tasa es algo más elevada que en el resto del estado. Hablando con los expertos siempre nos recomiendan y nos plantean que el motivo siempre intentamos buscar casi siempre un perfil un motivo y eso no es así las evidencias no avalan que podamos hablar ni de un perfil ni de un motivo hay una multicausalidad que puede llevar a una persona con un sufrimiento interno muy importante a tomar una decisión de ese tipo como es quitarse la vida entonces no podemos hablar solo de un motivo en sí hay como digo una multicausalidad Si abrimos ese espectro ese abanico a otras patologías de salud mental ¿cuál sería la situación en las islas? Nosotros en el plan de salud de Canarias como digo y este protocolo de la conducta suicidia ha sido un elemento planificador en el que llevamos trabajando desde el inicio dentro de nuestro plan de salud hablamos de cuestiones que son fundamentales mejoras de las infraestructuras que ya hemos ido mejorando también plantearnos ciertos modelos como lo que comunicamos ayer que son los modelos de prestar hospitalización a domicilio en las personas con trastornos mental graves también a potenciar y mejorar las infraestructuras y los recursos humanos en las unidades de salud infanto-juvenil que para nosotros son una absoluta prioridad la salud mental infanto-juvenil estamos trabajando también para mejorar infraestructuras en esa línea entonces en general yo diría que primero la prevención y fundamentalmente la prevención del suicidio segundo el trastorno mental común que es el que conocemos cuando hay cuadros de ansiedad duelos trastornos adaptativos vamos a trabajarlo desde la red de atención primaria con formación con apoyos con los psicólogos en atención primaria luego hablaríamos del trastorno mental grave que requiere reforzar las unidades de salud mental y los servicios de salud mental de todos los hospitales y también hablar de modelos como este que hablo de la hospitalización a domicilio y luego hablamos por supuesto de nuestra infancia y adolescencia con una estructura y un plan específico de acción para incrementar todo lo que tiene que ver con recursos de apoyo dentro de lo que es la salud mental infanto-juvenil y ahí coordinaremos también actividades de prevención con educación muchos especialistas en salud mental dicen que existe en estos momentos un exceso de medicación que digamos a los pacientes con este tipo de problemas se les medica en exceso y sin embargo hay un déficit de psicólogos y psicólogas que se encuentran en estos momentos en aproximadamente 6 por cada 100.000 habitantes ¿de qué manera se aborda esta cuestión? Sí efectivamente los estudios también nos indican que en general la sociedad española y en este caso también en la sociedad canaria pues hay un consumo de ciertos fármacos que nos preocupan como son en este caso pues los sedantes y los hipnóticos nosotros ahí entendemos que si actuamos desde el inicio con figuras y apoyos como digo el psicólogo en atención primaria el apoyo la formación a los médicos de familia a las enfermeras también el trabajo que tenemos que hacer desde el gobierno para potenciar y mejorar todos los condicionantes sociales y los determinantes sociales que son los que muchas veces llevan a las personas a tener estas situaciones de vulnerabilidad emocional y que tienen que ver pues con las condiciones de trabajo conciliación y muchas más cuestiones creemos que esa línea es fundamental y por supuesto hoy en día existe un gran déficit de psicólogos nosotros entendemos que el psicólogo clínico es una figura que nos puede ayudar muchísimo estamos luchando por incrementar las plazas de formación porque además los psicólogos se forman primero terminan la carrera y luego hay una formación de posgrado tipo MIR que se llama PIR que es muy valiosa que son unos profesionales que tienen una especialización en el ámbito sanitario ahí estamos trabajando para incrementar esas plazas y tenemos que potenciar esa figura pero también necesitamos más psiquiatras y también necesitamos potenciar la figura de la enfermería especialista en salud mental que también tiene un abanico de posibilidades dentro de nuestro sistema que tenemos que trabajar para potenciarlo es decir que según lo que nos está explicando no hay digamos capacidad para contratar a más psicólogos clínicos porque no están formados me ha parecido entenderle sobre todo que tenemos un déficit a nivel nacional de psicólogos clínicos ¿vale? ¿por qué? porque las plazas que salen de formación no dan abasto de alguna manera por decirlo de forma coloquial a las necesidades que tenemos todos los servicios sanitarios entonces hoy por hoy pues todos los servicios sanitarios estamos buscando ese perfil sacamos anuncios nos ayudan los colegios hemos tenido yo he tenido reuniones con los representantes de los dos colegios de psicólogos de ambas provincias hay una asociación también de psicólogos clínicos que también nos ayudan a captar y a intentar buscar perfiles que tengan esa formación específica pero evidentemente las necesidades son tales que necesitamos de alguna manera pues también reforzar con otros perfiles el consejero Trujillo ya para terminar señor Hernández anunció el otro día en el parlamento que Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote contarán con hospitales de día para trastornos mentales graves hábleme un poquito de esta medida que anunciaba él sí esto es lo que yo les comentaba al principio cuando hablaba del plan de salud mental el plan de salud mental no solamente pone en valor las necesidades de mejorar los recursos humanos y las infraestructuras que son fundamentales la mayor tecnología que tienen las unidades de salud mental y en este caso que tiene la primaria son los profesionales ellos son los que diagnostican son los que ayudan son los que buscan las alternativas terapéuticas son los expertos y no hay más pruebas complementarias como con otras enfermedades y eso requiere pues tiempo requiere una formación y requiere que trabajemos en eso pero ellos mismos nos han dicho en ese plan de salud mental que fue muy participativo donde habían profesionales de todas las islas ellos mismos nos dicen que tenemos que también que ir a otro tipo de modelo donde demos autonomía al paciente donde ganemos de alguna manera pues modelos como la hospitalización al domicilio el paciente puede realizar ese tratamiento en el domicilio para eso nosotros reforzamos y tenemos que reforzar con psiquiatras con psicólogos con especialistas en salud mental por la parte de enfermería que se trabajan en unos dispositivos que dan el servicio en el domicilio esa es la hospitalización en el domicilio y por otro lado está el hospital de día de tal manera que tenga un horario amplio y el paciente o su familia puede ir allí estar durante el día recibir allí el tratamiento el seguimiento el acompañamiento que necesite pero luego volver a su domicilio es decir son modelos de prestar la atención sanitaria diferentes que tenemos que potenciar porque evitan los ingresos evitan los internamientos evitan largas estancias evitan esa dependencia al sistema sanitario fomentan la autonomía del paciente se gana en seguridad se gana en autoestima se mejora el estigma que es un tema fundamental para nosotros de los enfermos que padecen patologías mentales y en este caso avanzamos en modelos que son muchos más innovadores que tienen muchísima más satisfacción dan mucha más calidad a la familia y al paciente pues Elizabeth Hernández directora de programas asistenciales del Servicio Canario de Salud gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes buen día buenos días regresamos en directo a Lanzarote porque esta madrugada salvamento marítimo trasladó al muelle de Arguineguín a 34 migrantes localizados en un cayuco al sur de Gran Canaria y a primera hora de esta mañana otras dos embarcaciones llegaban al muelle de La Cebolla donde se encuentra nuestra compañera Sara Duarte Sara cuéntanos buenos días Marta buenos días canarias aunque por ahora los datos exactos oscilan sabemos que son más de 100 personas también sabemos que no son solo números son mujeres hombres niños menores de edad lo estamos viendo bebés y que fueron rescatados durante esta madrugada como comentas por la guardamar Polimia y fueron rescatados de dos embarcaciones distintas una en torno a las 2 y cuarto y otra a las 4 de la mañana siendo trasladados hasta aquí hasta el muelle de La Cebolla en Arrecife a las 6 y media de la mañana lo estamos viendo desde esa hora están siendo atendidos como vemos por operarios de Cruz Roja y aunque como vemos la mayoría se encuentra en aparente buen estado de salud hemos podido ver también a varias ambulancias desplazarse a un centro sanitario lo han hecho sin las sirenas así que entendemos que lo han hecho de forma preventiva estas dos embarcaciones se suman a la que lo hizo ayer al norte de la isla 140 personas entre ellos como vemos estamos ahí viendo a un bebé en el que los operarios incluso le han dado un globo para jugar lo han hecho 140 personas en las últimas 24 horas esto evidencia que la ruta migratoria hacia Canarias Marta continúa activa pues así es Sara muchas gracias por contarnos esa última hora desde Arrecife buenos días buenos días y según ACNUR la agencia de la ONU para los refugiados las condiciones en las que llegan los migrantes son cada vez más precarias temen un nuevo repunte en la ruta canaria por el buen tiempo en el mar y de todo ello se ha hablado estos días en una jornada sobre migración para jueces y magistrados que se celebran en Santa Cruz de Tenerife las rutas migratorias cambian en función de las relaciones diplomáticas aunque lo que no cambia es el drama humanitario ACNUR estudia los motivos que provocan la salida de los africanos hacia Europa desde 2019 han detectado el aumento de la llegada de niños y mujeres la desesperación poner sus niños en una embarcación durante semanas embarcaciones que sabemos llevan muchos muertos muchas situaciones muy muy graves eso hay que pensarlo bien personas que se juegan la vida y que cada vez viajan en peores condiciones lo que estamos viendo pues las últimas llegadas son situaciones dramáticas son situaciones humanamente muy muy graves se retoman en condiciones peores por razones geopolíticas o se está retomando de manera pues más precarias por otro tipo de razones entonces estamos en ese momento de análisis el hambre en el Sahel el cambio climático y las tensiones políticas han provocado un incremento del número de desplazados desde sus lugares de origen desde 2015 84 millones de personas en Ucrania continúa la ofensiva rusa en prácticamente todo el país y ya nos acercamos a los tres meses de invasión en las últimas horas el presidente Zelensky ha vuelto a solicitar asistencia militar y más sanciones para Putin la ofensiva rusa continúa en el país y Ucrania busca frenar los avances de Putin en Mariupol los vecinos tratan de volver a la normalidad mientras los servicios de emergencia retiran toneladas y toneladas de escombros que visibilizan el paso de la guerra llegué a casa desde el refugio abrí la puerta y el apartamento había desaparecido explica este vecino de Mariupol como él muchos otros han perdido la totalidad o parte de sus viviendas o incluso la vida se calcula que desde el comienzo del conflicto unos 3.300 civiles han muerto por ello el presidente ucraniano ha confirmado que ha hablado en las últimas horas con el canciller alemán Olaf Scholz al que le ha solicitado asistencia en la defensa militar y la imposición de nuevas sanciones el presidente del consejo europeo ha recogido el guante de Zelensky durante una visita oficial a Japón esta cumbre se está llevando a cabo mientras Rusia ataca salvajemente al pueblo ucraniano afirma Charles Michel que ha confirmado que es necesario aplicar más sanciones a Putin mientras los ataques continúan y los ucranianos tratan de volver a una anómala rutina que dura ya 11 semanas desde los bancos de alimentos prevén un repunte del 20% en la demanda de ayuda ante el encarecimiento de la cesta de la compra y el incremento de precios derivado de ese conflicto en Ucrania hacen un llamamiento a las donaciones coincidiendo con la puesta en marcha de la campaña ningún hogar sin alimentos que pretende llegar a más de un millón y medio de personas desde el pasado mes de abril el gobierno central ha empezado a tomar medidas para reducir el coste de la crisis en Ucrania ya lo saben una de esas es la aprobación del decreto donde se autoriza la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible las gasolineras aseguran que cada día adelantan unos mil euros por esos descuentos una situación que desde la asociación de empresarios de las estaciones de servicio de España se le suma el retraso en el pago de dicha bonificación cada día una estación de servicio está adelantando mil euros en ese descuento del real decreto 62022 con lo cual si nos vamos a un plazo de que en el mes de abril no lo vamos a cobrar hasta el 15 de junio que pudiera suceder pues estaríamos hablando de dos meses y medio dos meses y medio estaríamos hablando de casi 100 mil euros que tendría que adelantar una estación de servicio la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera confían que el mecanismo para fijar un tope al gas y rebajar la factura eléctrica esté operativo en pocos días o una semana la comisión europea que nos ha adelantado la conformidad al esquema que le hemos propuesto y con eso podemos seguir trabajando debe no obstante formalizar esa decisión en una decisión del colegio de comisarios que es lo que acaba de activar la aplicación del mecanismo o sea que yo confío que en unos días en pocos días en unas semanas esto esté plenamente operativo se calcula que en dos meses las familias que siguen alojadas en hoteles tras perder su casa por el volcán tendrán un nuevo hogar temporal ese es el tiempo que se ha dado el gobierno y así lo ha anunciado el consejero Sebastián Franqui durante el pleno del parlamento ha sido una sesión en la que también se han analizado las consecuencias para Canarias de esa invasión de Ucrania cuando están a punto de cumplirse los tres meses de la invasión de Rusia a Ucrania las repercusiones en Canarias de este conflicto se han analizado en el parlamento aunque no tengamos una exposición directa la ciudadanía las empresas están notando esa subida de los presos afectando obviamente a los ganaderos a los pescadores y a los agricultores si ya pasaban por una situación difícil pues con este agravamiento de esa situación se complica todo mucho más la mejor manera de prevenir este tipo de fluctuaciones en el entorno nuestro que nos puedan afectar es garantizar cuotas de autoabastecimiento esta crisis nos ha enseñado y a Canarias de manera muy especial lo vulnerables que somos dos aspectos que desde Nueva Canaria hemos defendido siempre la soberanía alimentar y la soberanía energética Mañez ha apuntado que pese a todo la situación es coyuntural que las medidas adoptadas surten efecto y que sectores clave como el turismo se reactivan la oposición no está de acuerdo la guerra y la inflación están empañando las previsiones de recuperación del turismo y sembrando incertidumbre en el sector si se sienta con el sector agrario y se sienta con el sector ganadero le dirán que están agonizando le pido que el gobierno Canaria en las medidas de sus posibilidades ponga todos los esfuerzos para estas consecuencias exógenas que nos vienen encima puedan ser minimizadas la consejera de economía señaló que los informes económicos más recientes que maneja señalan que Canaria será la comunidad menos afectada por la guerra en el pleno en el senado una parte de la oposición ha cargado duramente contra el ejecutivo por el cese de la directora del centro nacional de inteligencia creen que esa destitución responde al chantaje dicen de los independentistas Esquerra Republicana ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de defensa Margarita Robles un fallo grave de seguridad Sánchez justifica el relevo en el CNI ante una oposición que lo acusa de aferrarse al poder a toda costa ¿Cree que es importante reforjar las instituciones del estado? porque usted no hace más que deteriorarlas Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno de España Esto no ocurre en ninguna democracia del mundo ¿Por qué? Porque es la degradación absoluta de la política La situación hoy no es perfecta pero reconozcamos que hoy se cumple la constitución en todo el territorio de España que los mangantes no están en el gobierno como si ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno ¿Por qué lo ha hecho usted? Pues ya se lo digo yo por mantenerse en el poder por mantenerse en la Moncloa Lo que ha hecho el gobierno de España ante un fallo claro de seguridad en las comunicaciones del gobierno ha sido poner en manos de la justicia un hecho delictivo Mientras Robles se defiende de los ataques de unos y otros No se puede gobernar España cediendo ante el chantaje de quienes quieren destruirla Ni una sola lección en la defensa de las fuerzas armadas de los servicios de inteligencia y de los funcionarios públicos Quiere mucho a este país pero también sé que su patriotismo es tóxico y que quiere mal a este país ¿Examinó las resoluciones judiciales? Pues si examinó las resoluciones judiciales y la motivación ahí tiene la máxima transparencia el máximo cumplimiento de la legalidad Bolaños niega a ser el responsable de la seguridad de los teléfonos del Ejecutivo y destaca la transparencia del gobierno en el caso Pegasus Una sesión que se celebraba como han visto en el Congreso y no en el Senado y previsiblemente el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo proyecto de ley del aborto La norma garantizará la interrupción del embarazo en los hospitales públicos y permitirá que las jóvenes entre 16 y 17 años aborten sin el consentimiento de sus padres y de sus madres A partir de 2025 los niños y las niñas menores de 6 años no podrán vivir en los centros de acogida y en 2030 la medida se extiende también a los menores con 10 años Esa es una de las medidas que se incluyen en el plan contra la explotación sexual que el gobierno y las comunidades autónomas acordaban en la conferencia sectorial de igualdad todo con el objetivo de proteger a los niños y las niñas en situación de gran vulnerabilidad La hoja de ruta es clara reducir a corto plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida al tiempo de implantar modificaciones estructurales del sistema de protección español Además el plan contempla medidas como una mayor formación en la detección precoz para los profesionales que trabajan en los 1300 centros de acogida existentes en todo el país así como establecer un protocolo contra la explotación sexual en los centros Creo que es una buenísima noticia para este país dado los tiempos que corren en los que se cuestiona permanentemente la existencia de la violencia de género que podamos acudir hoy a un acuerdo que se ha firmado por unanimidad por parte de todos los representantes de las comunidades autónomas independientemente de su color político La alternativa a los centros de menores es favorecer el acogimiento familiar haciendo uso de los fondos europeos y el plan de recuperación y resiliencia El modelo residencial se utiliza el tiempo indispensable el menor tiempo posible de forma que los menores puedan tener un acogimiento en familias que evite que su paso por el ámbito de centros de acogida por el ámbito residencial se produzca con la menor duración posible Según datos de 2020 el número de menores cuya guarda o tutela estaban en manos del sistema público médico de protección a la infancia era de 35.883 niños y niñas de los cuales un 47% estaban acogidos en centros residenciales y un 53% en acogimiento familiar Nos acompaña en Buenos Días Canarias Mónica Alario que es doctora internacional en estudios de género Buenos días señora Alario Buenos días encantada de estar aquí Muchas gracias por acompañarnos Mi primera pregunta es si las y los menores que están en centros tutelados están más expuestos a este tipo de abusos que otros Bueno están más expuestos en la medida en que a mayor situación de vulnerabilidad mayor posibilidad que tienen los hombres que quieren abusar de ellos de acercarse y llevarlo a cabo no es que no es que ellas sean en sí mismas un factor de riesgo sino es que los hombres que quieren llevar a cabo esa violencia aprovechan esas situaciones de vulnerabilidad para acercarse a las menores ¿Y cuáles serían los factores que más les predisponen haberse involucrado en situaciones como esa? Bueno los factores que más les predisponen en primer lugar es haber nacido mujeres por supuesto que sí dado que finalmente estamos hablando de una violencia que no es sino muestra del propio patriarcado ¿no? Entonces en primer lugar por supuesto ser mujeres sería yo creo el factor fundamental luego como decíamos cuanta más vulnerabilidad haya en esa situación más fácil va a ser que los hombres consideren que es posible para ellos hacer ese tipo de violencia ¿Diría usted que en España existe lo que se ha venido a denominar cultura de la violación por parte de aquellos hombres que digamos no terminan de asumir los avances del feminismo los logros y creen pues que por culpa de las mujeres ellos se ven privados de un acceso a la sexualidad Por supuesto que sí claro que hay una cultura de la violación esto bueno podemos verlo en muchísimas manifestaciones culturales tipo series películas ¿no? todo esto está ahí pero lo vemos también con la normalización de la pornografía ¿no? y de su consumo y no solamente eso lo vemos en las pocas cifras relativamente fiables que podemos tener como por ejemplo que en el Estado español cuatro de cada diez hombres ha prostituido o prostituye a mujeres ¿no? que cuatro de cada diez hombres hayan prostituido a mujeres o reconozcan hacerlo o haberlo hecho quiere decir que vivimos en una sociedad en que los hombres han normalizado completamente el acceder a los cuerpos de las mujeres sin que ellas lo deseen como si sus deseos sexuales fueran un derecho que ellos pueden que ellos pueden satisfacer ¿no? aunque sea ejerciendo violencia otra cifra que nos permite confirmar esto es la de que una de cada cuatro niñas está sufriendo violencia sexual en su infancia Hablaba usted del acceso al porno ¿se ha detectado además una reducción de la edad que cada vez se accede a este tipo de contenidos más pronto con ocho y nueve años incluso los menores llegan a tener acceso a esos contenidos ¿por qué? ¿por qué? bueno por un proceso que se denomina pornificación de la cultura que viene hablando de bueno de todos estos factores que colaboran en la normalización de la pornografía como si fuera un sinónimo de sexo ¿no? o sea la idea de que la pornografía lo que está mostrando es sexo o incluso buen sexo hace que haya una normalización absoluta de estos contenidos de la industria de la explotación sexual también por supuesto el hecho de que hemos pasado a una situación en que la pornografía está a través de internet ¿no? internet lo tenemos cada vez más al alcance de la mano sin conocer un poco cómo es un arma de doble filo en lo relativo por ejemplo a este tema de la explotación sexual ante datos como esos me imagino que habrá muchas madres muchos padres que se muestren inquietos con esa realidad en lo que se refiere a sus hijos y piensen ¿cómo puedo contribuir yo ¿no? a educarles a digamos informarles con respecto a la sexualidad de una manera más adecuada una manera sana ¿a qué edad habría que empezar a hacerlo? ¿y cómo? porque a veces es una cuestión que es en cierta manera tabú en los hogares Sí, totalmente es una pregunta muy interesante sobre todo porque socialmente la respuesta aceptada es a mi manera de ver un poco incorrecta porque se considera que la educación sexual es un tipo de educación separada del resto de cosas pero en realidad la sexualidad no es sino un terreno en que las personas nos relacionamos entre nosotras ¿no? los principios que hayamos integrado en cómo nos relacionamos con las demás personas nos lo vamos a llevar a la sexualidad si estamos hablando de una educación que permita prevenir la violencia sexual y en el origen de la violencia sexual lo que encontramos es la desigualdad entre hombres y mujeres la educación sexual para prevenir la violencia sexual no puede ir solamente al terreno de la sexualidad sino que tiene que ir a las bases que transmitimos a los chicos de cómo relacionarse con las mujeres es decir la educación sexual para prevenir la violencia sexual hay que empezar a darla desde el momento cero porque esa educación no implica cosas distintas de educar en empatía educar en respeto educar en buen trato educar en los cuidados ¿no? en transmitir a los chicos fundamentalmente que son quienes van a ejercer esa violencia en transmitirles una educación basada en el contemplar a las mujeres como seres humanos iguales a ellos revisando los datos del Consejo General del Poder Judicial en lo que se refiere a delitos contra la libertad sexual vemos que desde el año 2006 hasta ahora ese tipo de delitos se han duplicado yo no sé si es una cuestión y le pido su opinión a este respecto una cuestión de que ahora hay más delitos de este tipo o que ahora salen más a la luz ¿usted qué opina? yo diría que probablemente sea una mezcla de ambas cosas una mezcla de ambas cosas ¿por qué? porque está claro que no podemos obviar que el acceso cada vez más temprano a la pornografía está haciendo que este número de delitos aumenten incluso entre ejercidos por los propios menores esto yo creo que es un hecho clarísimo pero a la vez no podemos obviar tampoco que tenemos un movimiento feminista radical muy potente que está colaborando en que todos estos delitos sean de alguna manera más visibles desde desde el Me Too o sea ha habido aquí un boom también con el tema de las denuncias de este tipo de delitos aunque sigan siendo una minoría entonces yo diría que son un poco una mezcla de ambos factores y con respecto ya para terminar con respecto a la violencia sexual ¿considera usted que es la legislación demasiado laxa en nuestro país? sí por supuesto que sí fundamentalmente porque no tenemos una legislación abolicionista es decir un estado que está permitiendo que los hombres que violan a las mujeres previo pago es decir que las prostituyen un estado que está permitiendo que esos hombres no sean sancionados o sea que ese delito de violencia sexual que consiste en acceder al cuerpo de una mujer que no lo desea a cambio de dinero que eso no esté sancionado es un estado en que la legislación con respecto a la violencia sexual es completamente laxa desde el abolicionismo hablamos incluso de estados proxenetas que están permitiendo este tipo de violencia sexual y la prostitución no es sino un tipo de violencia sexual pero ocurre con muchísimos otros tipos Mónica Alario doctora internacional en estudios de género gracias por habernos ayudado a entender mejor toda esta realidad que estamos viviendo muchísimas gracias por invitarme la prueba de acceso a la universidad de la EBAU será más accesible para los estudiantes de familias con bajos ingresos tan accesible que será gratuita vean según la orden publicada esta semana en el boletín oficial de Canarias el alumnado de familias con bajos ingresos podrá realizar la EBAU de forma gratuita si la renta familiar no supera los umbrales establecidos por la consejería de educación del gobierno de Canarias las universidades recogen los datos de ese alumnado a través de las secretarías de los centros nos remiten a nosotros al gobierno la dirección general de universidades cuál es la cantidad que luego nosotros ingresamos 76 euros con 12 céntimos sigue siendo el precio estándar de la prueba en Canarias 38 euros con 6 céntimos en el caso de alumnos con familia numerosa general pensamos que se queda corta no abarca muchas personas porque se piden las rentas y no la situación actual parte de esta cuota hay que pagar luego también el título de bachillerato lo que supone una carga bastante importante para las familias la medida está dirigida a estudiantes de segundo de bachillerato y de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional enseñanzas de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas nos vamos en directo a Tenerife porque allí alumnos de los institutos de Candelaria reciben formación en prevención de adicciones es un programa dirigido a la educación secundaria y también a formación profesional María Herrera está en el instituto de punta larga nos va a contar en qué consisten esos cursos buenos días de nuevo María buenos días de nuevo Marta buenos días Canarias pues si son más de 800 alumnos de Candelaria los que reciben esta formación no solo los alumnos sino también los profesores para evitar ese consumo de sustancias y también otro tipo de adicciones hablamos con Jessica que ella es técnica del servicio del área de servicios sociales buenos días Jessica ¿qué tal? buenos días un servicio para dar prevención en cuanto a adicciones que sobre todo les invita a reflexionar ¿no? también sí efectivamente nosotros trabajamos en el municipio de Candelaria desde el año 2001 en materia de prevención de adicciones somos de los primeros municipios en contar con un plan municipal de prevención justo cuando no había obligatoriedad porque la ley marca a partir de los 20.000 habitantes y en la actualidad pues si desarrollamos programas de prevención en los distintos ámbitos tanto en los ámbitos comunitarios familiar de ocio tiempo libre etcétera como en este caso pues con en el ámbito educativo pues tanto en los primeros ciclos de infantil y primaria como también en los institutos de secundaria esa formación es importante sobre todo a ciertas edades ¿no? ahora hablamos de formación profesional también alumnos de la ESO sí nosotros trabajamos tenemos el proyecto interrógate trabajamos en primaria y en secundaria trabajamos tanto en el IES Santa Ana como en el IES Punta Larga a través de dos programas perdón de ámbito de prevención que sería rompecabezas y juego de llaves y lo que hacemos es trabajar en la acción tutorial en el plan de acción tutorial tanto con el alumnado como con el profesorado y también hay talleres formativos para las familias cuando se nota algún indicio de algún consumo pues tener esa respuesta si lo que queremos es que bueno que todos los municipios pero en concreto el nuestro sea un municipio saludable sea un municipio preventivo y efectivamente trabajamos con el profesorado con todo el profesorado de primero a cuarto de la ESO y también invitamos desde aquí a las familias a que participen porque si es cierto que todos formamos parte de lo que es la prevención y necesitamos que todos seamos agentes preventivos y por eso también estamos desarrollando como bien decía talleres para las familias en las que pueden participar de forma activa pues en el proceso hablamos de consumo de sustancias pero también hay otras adicciones igual de importantes si cuando hablamos de prevención de drogodependencia por un lado pero adicciones efectivamente no solo conlleva el tema de las drogas sino que conlleva el tema de adicciones pues a videojuegos el tema de a un uso inadecuado de redes sociales también el tema de trabajar de forma conjunta y sobre todo el tema de las adicciones en un plan en un ámbito en un ámbito colectivo en un ámbito familiar en un ámbito en todos los niveles también es cierto que también es importante destacar que no solamente nos centramos en el tema de adicciones sino que también en tener un ocio saludable y en un ocio participativo etcétera fomentar el deporte y la vida sana ¿no? pues muchas gracias Jessica por atendernos gracias a ustedes buenos días y hablamos también con algunas de las alumnas empezamos pues preguntarle a Laura por esa prevención de consumo de adicciones a estas edades importante ¿verdad? tenerlo en cuenta si es súper importante sobre todo por la clase de gente con la que te puedes encontrar y lo que te puedan ofrecer a mí por lo menos a mí no me ha tocado nada por el estilo así que no tengo si alguna experiencia cercana pero si sé la importancia que se debe tener sobre estos temas bueno consumo de sustancias pero también hablamos que hay otro tipo de consumo de adicciones a las redes sociales a los móviles ¿usas mucho redes sociales y móviles o no? yo bastante la verdad sí pero entiendo que con cierta precaución ¿no? y determinadas horas del día hay que tener siempre cuidado he intentado también desconectarme muchas veces también por temas de estudios y todo eso y también me he centrado en temas de deporte pero es difícil también desconectarse del móvil de las redes sociales importante esta formación para aprendernos y tenerlo más en cuenta que nos ayuda a reflexionar hombre claro sí bueno pues nos quedamos con esas palabras de algunos de los alumnos Marta esa formación que se está llevando a cabo en cuanto a las adicciones los profesores también los alumnos y en este caso pues destacamos el deporte que puede ser una buena salida también pero a tener en cuenta esa formación sobre todo en estas edades alumnos de la ESO de formación profesional pues a tener en cuenta en cuanto a las adicciones para que no caigan en ellas pues muy interesante ese programa María además ellas han sido sinceras eso de las redes del móvil a veces cuesta un poquito dejarlo de lado buenos días hasta después vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad nos vamos tan solo unos minutos y enseguida los deportes y la tertulia hasta ahora 8 y 50 de la mañana seguimos en directo en Buenos Días Canarias y vamos ya a repasar la actualidad deportiva tras el éxito del Lenovo Tenerife en la Basketball Champions League le costó concentrarse anoche para la ACB sí, Marta les pasó factura el cansancio la resaca algo también algo previsible ¿qué tal Marta? buenos días buenos días Canarias el conjunto aurinegro no estuvo cómodo casi en ningún momento del encuentro y eso lo aprovechó el Vasconia para vencerles ganarles también el Vasca Verash y quitarles la quinta plaza en la clasificación Vasconia ahogó la fiesta del Lenovo en el último partido de la fase regular en el Santiago Martín los vasconistas aprovecharon la resaca Champions para robar el Vasca Verash gracias a una enorme primera mitad de la que destacó Vania Marinkovic que anotó 17 puntos para dar a su equipo una cómoda renta al descanso 33-51 a los tres minutos de comenzar la segunda mitad se le señaló una segunda técnica a Chus Vidorreta que tuvo que abandonar el partido y sin su entrenador el Lenovo despertó su mejor versión este triple de Marcelinho Huerta cerraba un parcial de 24-9 que les colocaba a tiro de los vitorianos pero apareció el hombre de la segunda mitad Rocas Giedraitis se trincheró desde esa banda derecha para disparar una dos y tres veces en la diana lagunera el lituano impuso su ley con 22 puntos y tumba las opciones del Lenovo Tenerife de acabar entre los cuatro primeros este fin de semana llega la última jornada de esa fase regular que se va a disputar íntegramente el sábado todos los encuentros con equipos implicados por el playoff o por la permanencia van a arrancar a las 8 menos cuarto el Lenovo Tenerife visita al Morabank Andorra mientras que el Gran Canaria es octavo y defiende de plaza ante el Real Madrid los claretianos van a mirar de reojo lo que haga Murcia ante Zaragoza que ayer perdía ante el conjunto blanco y también Bilbao ante el Vélez y ampliar la buena racha es casi una obligación para la Unión Deportiva a las Palmas si quiere seguir con opciones de jugar el playoff el domingo no pueden fallar en su visita al Corcón colista y ya descendido aunque Benito no se fía equipo que lo hace muy peligroso al no jugarse nada al salir a divertirse así que tenemos que estar muy atentos y si la gente cree que vamos a ir ahí a ganar fácil pues está muy equivocada sin confiarse las Palmas va a visitar un campo donde nunca ha ganado además este curso sus visitas a equipos de la zona baja no se les han dado precisamente bien a falta del duelo a domicilio frente al Alcorcón y Sporting de los últimos ocho equipos de la tabla solo suman un triunfo frente a la Real Sociedad B empató en Amorevieta y encajó hasta cuatro derrotas Lugo Mirandés Málaga y Fuenlabrada en Santo Domingo solo cabe la victoria con la necesidad de que sus rivales pinchen y en el once del club deportivo Tenerife de este domingo ante el Málaga va a pasar algo nunca visto esta temporada no va a estar Juan Soriano la sanción por acumulación de tarjetas harán que se pierda su primer partido y dará la alternativa salvo sorpresa a Dani Hernández inédito en liga este curso Con 31 goles recibidos esta temporada Juan Soriano es uno de los responsables de que el Tenerife tenga casi atada su presencia en los próximos playos de ascenso su acierto y seguridad bajo palos además le convierten en el guardameta menos goleado de la categoría y es el tercero que más paradas acumula con 115 el premio Zamora lo tiene al alcance de su mano pero Soriano tiene claro que se debe al esfuerzo de todo el equipo el trabajo de todo el equipo ayuda a que el equipo sea uno de los menos goleados de la categoría no es solo trabajo mío es trabajo de los 11 que juegan más todo lo que saben desde el banquillo y toda la plantilla Su lugar ante el Málaga este domingo lo ocupará uno de los capitanes del equipo Dani Hernández solo ha jugado este curso en Copa del Rey mientras que en Liga su último partido fue el 16 de mayo de 2021 hace justo 360 días fue la victoria por 0 a 2 del Tenerife ante el Sabadell además la contusión en la rodilla derecha de Pablo Larrea podría provocar que Alex Corredera recupere la titularidad tras dos jornadas siendo suplente y ayer hubo cuatro partidos en la Liga Santander el Atlético de Madrid aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League tras ganar en el Che 0-2 con goles de Cuña y de Depol a un rival que conoció y celebró durante el descanso del partido que había asegurado la permanencia gracias al empate del Mallorca en Sevilla y con ese empate al Sevilla no le da para amarrar los puestos de Liga de Campeones cuando le restan dos jornadas para que concluya el campeonato las mismas que al Mallorca del tinerfeño Ángel que con el punto sumado se mantienen en puestos de descenso pero queda con vida en busca de la salvación además el alavés del tinerfeño Edgar se aferra a sus remotas opciones de salvación tras ganar 2-1 al español aunque su margen de error sigue siendo mínimo y el Osasuna del majorero Aridane empató a 1 ante el Getafe un resultado que deja un poco más cerca de la permanencia al equipo de los Gran Canario Sandro Ramírez y Vitol y vamos a seguir hablando de fútbol pero ahora lo vamos a hacer desde el lugar de los que imparten justicia es el caso Marta de nuestra invitada de esta mañana la colegiada Marta Huerta de Asa la que ya me marchó a saludar Marta que tal muy buenos días muchas gracias por venir por estar con nosotros esta mañana a vosotros por invitarme oye hace unas semanas estás de enhorabuena porque te seleccionaban junto a otras 11 compañeras para estar en la Eurocopa Femenina que se va a celebrar en Inglaterra en este verano en julio si la verdad que estábamos pendientes de que publicaran esa lista y bueno hemos tenido la suerte tanto Guadalupe como yo de poder acudir y contentas ya y esperando a que llegue el día además haciendo historia porque creo que son las primeras de árbitas principales que van a estar en una cita de estas características no sé si sientes emoción orgullo también algo de nervios por esa cita si que es verdad que anteriormente habían acudido tanto Yolanda Parga como Marisa Villa como asistentes pero bueno como árbitra principal bueno pues es la primera vez que acude una árbitra española y si con ganas ahora tenemos bueno un seminario preparatorio en Estambul que nos vamos del 4 al 9 de junio así que ya dentro de poquito ya empieza todo además ahí no quedan las buenas noticias porque también hay una preselección junto a tu compañera como citabas Guadalupe Porras para el Mundial de Nueva Zelanda y Australia ¿qué falta? ¿cuándo vas a saber definitivamente si podrás estar en esa cita? bueno es más complicado al final en Europa es verdad que es muy difícil entrar en una Eurocopa pero bueno parte solo con competencia europea a nivel mundial ya partimos con competencia de todas las confederaciones y bueno el primer paso era estar preseleccionada eso lo hemos conseguido y bueno estamos haciendo ahora seminarios este año hay Mundial Sub-20 Costa Rica Sub-17 en la India esperamos ir a alguno de los dos torneos y demostrar allí que estamos preparadas también para poder ir a un Mundial ¿y eso cómo lo hacen Marta? ¿por puntuaciones que les ponen a ustedes? ¿por esos seminarios que nos cuentas ¿cómo es la selección? bueno es verdad que a nivel UEFA hay categorías cuando tú entras en Internacional no empiezas pitando ya partidos de Champions tienes que ir Sub-17 Sub-19 y bueno a medida de esas puntuaciones que te dan en las actuaciones que tú tienes en el terreno de juego lo que tú comentas seminarios cursos core que se realizan donde hay pruebas físicas exámenes bueno pues el cómputo general es lo que hacen que apuesten por ti y te den la oportunidad o bueno o que sigas trabajando bueno supongo que eso es un reto para ti ¿no? podrías estar también en una cita de esas características sí al final es el sueño que todos deseamos al igual que los jugadores quieren llegar a una Eurocopa o Mundial los árbitros también es nuestra máxima expectación pero bueno a trabajar y a esperar que lleve pero cuando no es por una cosa es por otra Marta Huerta de ASA siempre está ahí en los primeros planos de las noticias casi cada semana porque también esta temporada junto a tu compañera Guadalupe Porras formaron parte ¿no? del equipo arbitral en un partido de la Liga Santander por primera vez en historia dos mujeres ¿cómo te sentiste? en el Ligeta Ferral Sociedad me parece que fue ¿verdad? Sí bueno fue un momento muy bonito es verdad que yo llevaba ya en segunda de tres temporadas pero bueno en la primera temporada no puedes actuar de cuarto árbitro en primera división la segunda temporada estuve embarazada así que no hice ningún partido y ya se estaba haciendo desear pero bueno por fin llegó y compartir toda aparte de que es compañera de profesión esa amiga así que fue un momento súper bonito una suerte entonces poder vivirlo con ella oye Marta cuéntanos un poco también cómo empiezas en el mundo del arbitraje porque estaba mirando por ejemplo en 2016 eres internacional llegas a ser internacional pero ¿qué trabajo hay previo? en 2016 misión internacional pero yo empecé en el 2005 por eso que iba a ser mucho trabajo había muchos años detrás de trabajo yo empecé en Palencia comencé con con una bueno con los cursos preparatorios nivel físico técnico y bueno poco a poco pues vas subiendo de categoría hasta que llega a tercera división en 2016 misión internacional al estar ya en categoría nacional bueno luego se creó la primera división femenina y bueno poco a poco he ido y he ascendiendo y ahora en primera red que también muy contenta porque la verdad que es una categoría muy bonita si estabas tú ahora mismo que te habías quedado embarazada hace poquito ¿te gustaría que Valeria siguiera tus pasos y fuera árbitra también de fútbol? pues hombre a mí el arbitraje me ha dado muchas alegrías que ella sea feliz haciendo lo que quiera pero bueno si me pregunta por mi experiencia estoy segura que tomaría esa decisión muy bien pues Marta muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana vamos a estar muy pendientes de lo que hagas en estos próximos meses y a ver si hay suerte para ese reto del mundial de Nueva Zelanda y Australia y te podemos ver por ahí también gracias por la invitación un placer gracias buenos días y los pilotos del rally en las Canarias ya han recorrido diferentes puntos de Gran Canaria para realizar la toma de notas de los tramos cronometrados esta tarde arranca la prueba con ambición entre esos pilotos es un sueño para cualquier piloto el poderse subir al podio en un rally en un rally del europeo y bueno vamos a intentarlo sé que no es fácil porque hay mucha competencia y bueno estaría bonito que algunos de los canarios nos subiéramos al podio el rally Islas Canarias es también la segunda parada del campeonato regional que por ahora lideran los vigentes campeones Enrique Cruz Sillera y Mújica quienes a los mandos de su forfiesta rally 2 buscarán distanciarse aún más de sus inmediatos perseguidores Luis Monzón y José Carlos Dennis que se quedaron a tres segundos y medio del triunfo en el rally Villa de Santa Virgida otro de los favoritos a ganar en esta cita es el palmero Miguel Suárez junto a Eduardo González con su Citroën C3 rally 2 es tercero en la general Vive la emoción del rally Islas Canarias este domingo en Televisión Canaria En el Martín Carpena en Málaga con capacidad para 13.000 espectadores se decide el campeonato de la EHF Cup de balonmano entre el Rocasa Gran Canaria y los locales del Costa Sol Málaga las tendencias llegarán a la cita con una ventaja de cuatro goles para intentar sellar el título continental Bueno, yo creo que seremos unas afortunadas de poder disputar una final en un escenario como ese creo que somos unas privilegiadas que nos hemos ganado el derecho de poder disfrutar en un escenario así Bueno, pendientes de que el Rocasa Gran Canaria pueda celebrar ese título cuatro goles de ventaja el partido el sábado a las 7 de la tarde van a poder seguirlo aquí en Televisión Canaria Marta Todos pendientes de ese partido Gracias Hasta mañana Se lo contábamos al comienzo en Tenerife la Policía Nacional investiga un presunto crimen machista ocurrido en la tarde de ayer en Los Cristianos en la localidad de Arona Gemma Padilla buenos días ¿cuál es la última hora? Pues sí Marta muy buenos días la Policía Nacional investiga un presunto asesinato de violencia machista los cristianos aquí en el sur de Tenerife ocurrió ayer a primera hora de la tarde y fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma llamando al 112 los agentes llegaron al domicilio y encontraron sin vida el cuerpo de una mujer de 82 años en el interior de esta vivienda que tengo a mis espaldas como digo ubicada en el sur de Tenerife junto al cuerpo de la mujer hallaron al marido fallecido perdón con heridas de arma blanca de 83 años y fue trasladado a un centro hospitalario ahora este varón se encuentra bajo custodia policial durante toda la tarde de ayer los agentes trabajaron en la investigación de este suceso y sobre las 8 y media de la tarde se realizó el levantamiento del cadáver de esta mujer ahora Marta estamos muy pendientes de que nos confirmen si se trata de otro caso de violencia machista muchas gracias y más estaremos pendientes buenos días buenos días gracias y del sur de Tenerife nos vamos a Gran Canaria pero con otro asunto porque el compromiso con la sostenibilidad enmarcado en la agenda 20-30 de desarrollo sostenible es el requisito para que los alojamientos turísticos puedan disfrutar del certificado Biosfer al que están adheridos los cabildos de Tenerife Lanzarote y Gran Canaria en el primer hotel Gran Canario que recibe esa certificación se encuentra Luis Muro Luis ¿dónde estás? buenos días Marta buenos días Canarias estamos en el hotel Anamar Suites en Playa del Inglés muy cerquita de Playa del Inglés de la playa y este hotel como tú bien decías es el primero que ha recibido ese certificado Biosfer que promueve también el cabildo de Gran Canaria el certificado Biosfer lo entrega el Instituto de Turismo responsable una organización independiente internacional que apoya la UNESCO y estamos con el director de este hotel Anamar Suites que es Manfred Marquard Manfred buenos días hola buenos días encantado bueno primero que nada enhorabuena por esa distinción y en concreto que medidas ha realizado el hotel que han llevado a ser distinguido con esta certificación Biosfer pues primero hemos creado un equipo de 5 personas para afrontarnos de esta tarea y hemos dividido todas estas tareas para poder hacer una auto evaluación ¿por qué? para saber en qué situaciones encontramos y en este momento exactamente para poder por ejemplo hay medidas como una aplicación que ahorra papel energía solar también la reutilización de las aguas estamos usando por ejemplo una aplicación que se llama Anamar Suites el beneficio de esta aplicación es que el cliente ni necesita presentarse en recepción puede hacer todas las gestiones a través de su casa y así ahorramos papel y el cliente tampoco necesita usar los ascensores así reducimos un poco el uso del ascensor también esto supone un beneficio imagino que supondrá un beneficio para el presente acaba de ser distinguido con esta certificación Biosfer pero supongo que también de cara al futuro es un beneficio para el hotel exactamente porque al final el cliente que viene por aquí no solo está interesado en una piscina o internet que está rápido porque también en un certificado de sostenibilidad que nosotros vemos muy importante Manfred Marquard director del hotel Anamar Suiz muchísimas gracias muchas gracias también está con nosotros el consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria Carlos Alamo el consejero buenos días buenos días el Cabildo que es promotor porque está adherido a este certificado Biosfer si la verdad es que es muy contento de ya tener una empresa certificada en Gran Canaria hay 47 empresas más que están en esta línea y nuestro propósito es hacer extensivo esta apuesta por la sostenibilidad a través de este sello de Biosfer a la sociedad Gran Canaria en general ¿qué supone para el turismo en Gran Canaria que poco a poco se vaya otorgando este certificado Biosfer? un destino turístico es un espacio físico administrativo en el que aparte de tener unas potencialidades que son atractivas para el turista ser un destino Biosfer es ir todavía más allá es un compromiso demostrar un compromiso por la calidad por la sostenibilidad y también por trabajar en pro del cambio climático sin duda son tres factores muy importantes y que cada vez el turista busca más para decidir a qué lugar va a ir a hacer sus vacaciones por lo tanto este sello es un sello distintivo que va a colocar a Gran Canaria en una situación más favorable para seguir en busca de ese objetivo inrenunciable que es para nosotros un destino turístico de primera calidad Carlos Salamos consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria muchísimas gracias gracias a ustedes un saludo Marta un hotel además pintado de verde eso ya quiere decir que hay una preocupación por el medio ambiente este certificado Biosfer poco a poco va a ir dando a las empresas turísticas esa lucha por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible también en la agenda 2030 de las Naciones Unidas bueno pues aplaudimos gestos como ese que van en el camino de favorecer la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente gracias Luis gracias a ti Marta y vamos a comenzar ya con el repaso a la actualidad del día en nuestra tertulia de prensa están con nosotros ya Jennifer Jiménez y Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca buenos días ¿qué tal? buenos días buenos días vamos a empezar hablando de esa noticia que ocurría ayer por la tarde en Tenerife nos lo acaba de contar nuestra compañera Gema desde Arona en directo se investiga un presunto asesinato machista y la víctima es una mujer de 82 años que fue encontrada con varias puñaladas y junto a ella estaba su marido también octogenario ahora bajo custodia policial la Policía Nacional se ha hecho cargo de esta investigación bueno pues un caso que nos ha llamado la atención y a mí por ejemplo el tema de la edad reconozco que me ha sorprendido si la verdad que nos volvió consternar un nuevo caso aparentemente de violencia de género se está investigando así de confirmarse pues bueno en Canarias 98 mujeres han sido asesinadas por la violencia de género desde que se tienen en registro desde el año 2013 no es un caso más lamentablemente un asesinato machista es la punta del iceberg de todo un conjunto de violencias machistas que todavía se sostienen en la sociedad y el tema de la edad pues no se conocían denuncias previas y también hay que decir que en el caso de las mujeres mayores pues normalmente tardan mucho más en denunciar y así lo dice la macroencuesta de violencia de género que hizo la delegación del gobierno para la violencia de género en este caso fueron los vecinos los que avisaron a los servicios de emergencia y también se pone el foco siempre cuando hay de momento están en investigación pero se pone el foco en las personas que están en el entorno para que den la voz de alarma sí, son los que suelen estar más informados por razones obvias pero en este caso como dice Jennifer y como tú apuntabas en la pregunta sorprende que con 80 y muchos años se establezca también este tipo de violencia pero yo diría que no debería extrañarnos porque está metida en el fondo el alma humana somos una sociedad por desgracia machista y de la misma manera que en la edad avanzada se producen estos fenómenos también en jóvenes cada vez hay más abundancia de crímenes de carácter machista incluso con menores de edad 16, 18 años es ese afán muchas veces machista de decir la maté porque era mía son cosas que no tienen raciocinio normal yo creo que falta un equilibrio mental una estabilidad y que realmente la sociedad tiene que seguir luchando contra este tipo de fenómenos porque hay que alejarlos lo más rápido posible de todos nosotros la prueba está como decías 98 víctimas es que no hay semana que no haya algún fenómeno de estos y además insisto cada vez más jóvenes y también cada vez hacen más mayores resulta una cosa absolutamente paradoxa hay informes incluso que revelan que los adolescentes pues niegan la existencia de la violencia machista con lo cual todas esas estrategias que se están haciendo pues no sé si habría que iniciarlas más temprano o de qué manera poderlo abordar si se está haciendo todo un trabajo de prevención que hay que intensificarlo mucho más en las escuelas porque también lamentablemente aunque las nuevas tecnologías nos han aportado mucho también es verdad que ahí se cuela pues cualquier tipo de persona que creemos que es influyente en un determinado ámbito y a veces pues aprovechan pues para lanzar discursos que confunden a los jóvenes que y luego también pues esa violencia que existe también a través de las redes que se ha intensificado en los últimos años como el ciberacoso pues son nuevas formas de violencias machistas que hay que combatir también Hablamos también de suicidio porque esta semana se ha puesto en funcionamiento ese 024 ese teléfono de prevención del suicidio para evitar este tipo de conductas para orientar para asesorar tanto a las personas que sientan esa necesidad digamos o ese impulso como a las personas que estén a su alrededor la Ministra de Sanidad ha dicho que en las primeras 24 horas desde su puesta en funcionamiento se ha atendido a más de mil personas Importante número de llamadas recibidas en torno a un millar en torno a mil tuvieron una atención directa 024 ha venido para quedarse ahora ha venido para ayudar para apoyar aquellas personas que tienen una ideación una conducta suicida y para hacerse una llamada a la vida y poder evitar tantas muertes que pudieran haber sido evitables Pues eran unas declaraciones que hacía Carolina Darias ayer después de la interterritorial en la que también se daba luz verde al Plan Nacional de Salud y sobre él hemos hablado con la responsable en Canarias la directora de programas asistenciales hemos hablado sobre ese plan que también tiene funcionamiento Canarias Intentamos buscar casi siempre un perfil un motivo y eso no es así las evidencias no avalan que podamos hablar ni de un perfil ni de un motivo hay una multicausalidad que puede llevar a una persona con un sufrimiento interno muy importante a tomar una decisión de ese tipo como es quitarse la vida No se han identificado causas concretas y hay factores que pueden predisponer digamos a este tipo de cuestiones por ejemplo haberlo intentado anteriormente tener algún tipo de problema de salud mental sobre este asunto hemos hablado esta mañana Bueno el plan este contra el suicidio del 024 se inserta dentro del plan de acción de salud mental y yo creo que es una de las grandes ausencias del sistema nacional de salud la psiquiatría debería estar presente y la psicología de manera intensiva y tener médicos no digo que de cabecera pero sí como especialistas porque no solo la pandemia como decía la propia consejera creo que desde la crisis de 2008 donde muchos trabajadores se quedaron en una situación precaria con dificultades económicas las familias y luego por el propio estrés laboral por las dificultades que presenta la vida para muchas familias de llegar a fin de mes etcétera necesitan un tratamiento de especialista el especialista no posee sino el psicólogo o el psiquiatra este plan tiene la ventaja de que introduce la figura de psiquiatra infantil pero claro el plan sin recursos o sin una dotación económica no sirve de nada la dotación es de 100 millones para el año de 2022 en el que estamos hasta el 24 yo creo que es una cifra con perdón ridícula la intención es buena pero repito sin una dotación sin financiación concreta no hay nada que hacer y es verdad que se deja un poco al albur de las comunidades autónomas que haya nuevas aportaciones de dinero pero hay que hacer un verdadero diseño de que la salud mental pasa por la cercanía del psiquiatra y del psicólogo hemos visto por ejemplo en La Palma durante el problema del volcán que se estaba llamando psicólogos y tuvieron que llegar psicólogos incluso de península para poder ayudar a las familias que lo estaban pasando mal este tipo de ayuda no puede faltar en un servicio público de salud de modo que todo es más medios más medios ¿qué pasa? más medios suponen más impuestos y la verdad es que el dinero hay que sacarlo de algún sitio pero si introducimos la psiquiatría y por ejemplo la odontología con todas las consecuencias porque los odontólogos que están en la seguridad son puros sacabuelas a partir de ahí no puedes hacer nada tienes que costeártelo de tu propio bolsillo entonces yo creo que esos son dos fallos bastante severos en la salud pública que hay que afrontarlo como sea y este es un primer paso yo lo veo suicidio lo veo muy bien porque está en aumento y sobre todo en los jóvenes de modo que el que haya un apoyo psicológico el que desde el propio colegio se pueda buscar ya las fórmulas de dar estabilidad emocional a los chavales creo que es una buena cosa Uniel fue con ella la directora de programas asistenciales porque le preguntábamos sobre ese déficit de psicólogos que hay en el servicio sanitario en general en la sanidad pública ella decía que cuesta encontrar personal formado en esa materia en psicología clínica nos decía ella Claro es que por un lado lo más positivo de este plan es que al menos se visibiliza el problema que tenemos que no nos estábamos haciendo cargo hay un problema primordial de salud mental de prevención de suicidios que había que acatar ya pero luego tiene una pata que cogea que es precisamente la del personal que aunque el presupuesto todavía es insuficiente y que además encima el personal sanitario en Canarias y bueno en otras muchas comunidades autónomas es bastante temporal entonces está sujeto a la temporalidad entonces si te asignan por ejemplo un psicólogo y tú pues adquieres una confianza con él una terapia y luego al tiempo te lo cambian eso también es un problema y el tema de la especialización pues hay que acatarlo cuanto antes también habrá que mirar cuál es la oferta formativa que se está dando que si esas personas tienen tiempo porque a veces hasta tienen que compatibilizar unos trabajos con otros debido a la precariedad laboral entonces habría que tenerlo en cuenta y otro aspecto que también me parece fundamental del plan es que se introduzca también que es que en las aulas que bueno que se aborde al menos la importancia que tiene la prevención del suicidio y formar a los docentes también en esta prevención en qué pueden hacer en que se hagan guías y protocolos en los centros escolares porque es necesario porque a veces el profesor no se encuentra con herramientas sobre cómo actuar ante ello y una asignatura por ejemplo fundamental que tenemos en Canarias es la de Emocrea la de educación para las emociones que está siendo muy observada y muy celebrada en otras comunidades autónomas porque nos ponen a la cabeza en esto y bueno habría que potenciarlo también no sé si querías añadir algo no 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 cambiamos de tema porque el martes está previsto que el consejo de ministros apruebe la nueva ley del aborto que recoge entre otras medidas que hemos podido conocer pues por ejemplo el acceso a la interrupción del embarazo para las menores de entre 16 y 17 años sin necesidad de contar con autorización de sus padres y de sus madres además habrá un registro de médicos objetores y también se incluirá la posibilidad de que las mujeres que padezcan menstruaciones dolorosas puedan coger tres días de baja al mes bueno me gustaría saber qué opinan de estos aspectos que hemos ido conociendo de esa nueva ley del aborto a mí lo primero que me parece es que es un puente que se tiende para contrarrestar la sentencia que tiene que pronunciar el tribunal constitucional contra la ley de plazos de zapatero que está pendiente desde 2010 esto es un dislate que estemos a esta altura y desde 2010 que la recurrió el partido popular no se ha dictado sentencia el presidente del constitucional Trevijano había dicho que antes de este mes de junio próximo se dictaría sentencia y yo creo que lo que se pretende es si la sentencia no es favorable a las tesis ideológicas del gobierno pues poner en marcha esta yo en esta ley encuentro algunos inconvenientes bastante serios primero se ignora la patria potestad es decir los padres les corresponde la tutela legal de los hijos mientras sean menores de edad ¿cómo no se puede pedir al padre que no firme que no se entere que su propia hija le oculte la posibilidad de aborto si tiene 16 o 17 años si el colegio donde estudia la niña o el instituto le pide que firme por escrito un permiso si tiene que hacer un viaje en guagua en avión donde sea ¿cómo le puede en un tema tan determinante como es suprimir una vida o abortar no pedirle permiso yo creo que eso es un dislate después crear un nuevo registro es atentatorio contra la libertad de conciencia de médicos y enfermeras estamos en el mismo caso que la eutanasia el médico es libre para actuar la enfermera igual aquí lo que se pretende por encima de todo es garantizar que la salud de la mujer si llegado el caso del aborto el que tenga objeción de conciencia no actúe pero se le señala y solo se incluyen o solo están autorizados los que estén predispuestos al aborto creo que eso es otra aberración absolutamente inconcebible me parece bien que se aporten algunas cuestiones de ayuda a las chicas que puedan abortar o que pretenden abortar pero me parece fatal por ejemplo que se supriman esos tres días que concedía la ley de Zapatero de reflexión para que desde el momento que comuniquen su deseo de abortar piensen y pasen por un psicólogo y por unas personas de la propia administración que les digan lo que puede ocurrir si no abortan las ayudas que tienen si pueden dar el niño en adopción qué tipo de enseñanzas pueden luego prestar cómo pueden recuperar al niño si se lo dan a una familia temporal hay un montón de cosas positivas que forman parte de lo que podemos llamar planificación familiar política de familia eso se ignora y por encima de todo se va sobre la cuestión ideológica del tema yo creo que eso es dejar muy cojo un proyecto de ley bueno yo por mi parte sí creo que la ley amplía muchísimo la garantía de las mujeres a la hora de decidir abortar sí considero que bueno el tema de los tres días de reflexión bueno cuando uno va a abortar ya sabe perfectamente por qué lo hace al final quien lo quiere hacer lo hace el tema es que hay que garantizar que se hagan las mejores condiciones posibles porque lo que no se puede permitir es que se ponga en riesgo la seguridad y la salud sexual de las personas en el caso de la chica de 16 y 17 años bueno pues también pueden entonces si les exigimos que no puedan que no o sea que tengan que tener ese ese permiso de los padres para abortar luego para ser madre entonces es un poco la verdad que que paradójico esto que se les exija por un lado el permiso de los padres para abortar pero por el otro lado si pueda normalizarse que puedan ser madres tan jóvenes vamos a ver en España en general las chicas eso se presupone que sí que tienen buena relación con los padres y que en general pues cuando se acude a un aborto pues se le ha informado a la familia pero es que hay algunos casos en los que en los que no padres muy conservadores y pueden trucar entonces en el futuro de una joven porque no tenga ese permiso entonces al final pues esta ley es producto de la escucha y hay que recordar que ampliar derechos en cuanto a la salud sexual y en cuanto al aborto no implica que vaya a haber más abortos de hecho las estadísticas están ahí no implica que porque haya una ley vaya a haber más abortos lo que hay es garantías y luego en cuanto a a los tres días de bueno a los cinco días de baja creo que son para para el tema de la menstruación me parece fundamental no olvidemos que hay enfermedades como la endometriosis de la que apenas se habla y hay un 10% de las mujeres que la padecen que es muy doloroso y que por ejemplo hay sindicatos ahora que están planteando que puede suponer una discriminación y bueno realmente creo que supongo que no lo han preguntado a las mujeres de su sindicato porque es una realidad no podemos podemos pedir igualdad pero es que también hay que atender a las realidades que están sufriendo muchas mujeres en este país por el tema de la menstruación y que ha sido un tema tabú durante muchísimo tiempo claro los sindicatos a lo que se refieren es a que puede suponer una discriminación a la hora de contratar a las mujeres pero eso ya nos pasa eso ya nos pasa también por el tema de la maternidad estamos en una sociedad machista y costará años de esterrar estas cuestiones y es verdad es verdad que está pasando por eso digo que esta ley tiene algunos aspectos positivos en este sentido pero aquí el gran problema de fondo es la colisión de lo que entendemos por derecho al aborto que como tal no existe porque la constitución lo único que proclama y en el artículo lo que dice es el derecho a la vida y por eso se teme que la sentencia del constitucional español que es garantista no es como un tribunal superior americano donde ahora está el aborto en cuestión pueda tener sus matices y sus cuestiones y yo creo que el gobierno adelantándose a esa posible negatividad de la sentencia del constitucional en algunos aspectos que colisionan con el derecho a la vida pues ahí se plantea ese dilema de adelantarse sacar por ley este tema y dejar inútil lo otro la negociación sobre esta reforma no ha sido es que es un tema muy controvertido aparte que sea un drama que lo es personal y social cualquier aborto lo es es un tema de colisión de derechos muy importante además entonces claro bueno seguiremos hablando estos días sobre la nueva ley del aborto también lo llevamos haciendo todas las semanas sobre ese espionaje en el seno del gobierno en ese supuesto espionaje con Pegasus a los independentistas presidente de la Generalitat Pere Aragonés que está entre esas personas que la directora del CNI ha reconocido que se ha espiado ha advertido durante su intervención en el Parlamento de Cataluña de que el cese de paz Esteban no resuelve la crisis con el gobierno Ellos llevan diciendo desde hace varios días que tiene también que cesar en su cargo Margarita Robles, que es la ministra de Defensa. Claro, aquí se tiene que depurar una investigación más allá de ese cese, el por qué, porque estamos en una democracia y al final que se haya espiado a una serie de personas, hayan hecho lo que hayan hecho, pues requiere de, primero, si de verdad cataba esto la legalidad y unas explicaciones mucho más exhaustivas. Y más allá de que sean o no socios de gobierno, el hecho de que sean socios desde fuera del gobierno, es verdad que, bueno, pues ponen un aprieto a veces al gobierno en determinadas normas que quiera sacar y demás, pero ya es una cuestión de justicia, diría yo, no sé, el hecho de que se depure la investigación. Pero, por ejemplo, con ese cese que ellos siguen pidiendo de Robles, ¿se depurarían responsabilidad? Lo que quieren es una cabeza más importante que la de la propia directora del servicio. A mí me parece inconcebible que, primero, que en un país que estamos hablando de espías, palabras más conocidas por la gente, en una cuestión que es o debería ser secreta, estemos aventando como no se ha hecho en ningún otro país, porque ha sido el propio gobierno el que ha denunciado que estaba intervenido. Lo hizo un poco para contrarrestar el hecho de la intervención del señor Aragonés y 17 personas más, todas ellas con mandamiento judicial. Es decir, al juez se le había explicado sin mis informaciones detalladamente declaraciones públicas de cada uno de los 18 señores donde se ponía en cuestión la integridad territorial de España, la unidad de la nación y el sentido de consolidación de la democracia. Cuando tú intentas un golpe de Estado, incluento, como era en este caso, que era romper la legalidad constitucional y separarte del resto del territorio nacional, eso entra dentro de los principios esenciales que debe defender el Centro Nacional de Inteligencia. Y si no lo hubiera hecho, tanto los miembros directivos del propio centro como el presidente del gobierno, la ministra de Defensa y hasta el Consejo de Ministros habrían incurrido en un delito de prevaricación. Es decir, ellos saben que los enemigos del Estado y de la democracia y de los que estaban intentando romper la unidad de España estaban haciendo algo delictivo. De ahí la intervención. Es decir, tiene la obligación el Centro Nacional de Inteligencia de intervenir esas comunicaciones que además, según me parece a mí, estaban ya intervenidas por el SITEL, que es un sistema que compone en su día el señor Zapatero, que puso en marcha el señor Rajoy, que continuó con el señor Rubalcaba y que hoy sigue funcionando. No digo a quién investiga ni qué es lo que hace. Eso es lo que hace, es escuchar, solo las conversaciones. Mientras que Pegasus lo que hace es detraerte de tu propio móvil todo lo que puedas tener ahí dentro. Entonces, yo repito, creo que los servicios de inteligencia están para defendernos y para defender la democracia. Y que estos señores eran unos delincuentes porque estaban condenados en firme por el Tribunal Supremo. Entre ellos, por cierto, no sé si se ha dicho, estaba intervenido en el teléfono del señor Puigdemont. ¿Qué cosa más normal que el Estado sepa lo que estos señores, que son delincuentes, condenados, saber, digo, que sepa, qué es lo que pretenden, qué es lo que proponen, qué van a hacer? Porque todo esto es público y notorio. Ellos siguen diciendo lo que quieren hacer. El Estado tiene que defenderse. Si no, ¿para qué queremos los servicios de inteligencia? Nos quedamos sin tiempo de tertulia, pero antes me gustaría hacer una puntualización en relación al barómetro, el último barómetro de CIS, esa encuesta que se ha realizado entre los días 26 y 29 de abril. Esa crispación política preocupa a casi el 80% de las personas encuestadas y otros asuntos que preocupan el precio de la energía, el precio de la luz y también la violencia machista. Yo creo que el gobierno y la oposición, por lo menos el Partido Popular y el Partido Socialista, están llamados a entenderse. Todos entendemos que se están pasando en la crispación, están creando discrepancias permanentes en vez de buscar puntos de encuentro y eso yo creo que es malo. Y la gente lo percibe, lo dice la encuesta. Y a mí me alegra que la violencia machista también sea de preocupación porque hay quien la niega hoy día y hay que poner de manifiesto que sí que existe. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Gracias, Leopoldo. Gracias, Jennifer. Hasta el próximo día. Y en tan solo un ratito, aproximadamente a las 11 y 5, después del Buenos Días Canarias, toman el relevo nuestros compañeros de Ponte al Día que ya están preparados para adelantarnos algunos de los temas en los que están trabajando. Buenos días, Pedro, Wendy. ¿Qué tal, Marta? Muy buenos días. Pues hoy en Ponte al Día vamos a analizar una realidad preocupante. Fíjense en este dato. Más de la mitad de las enfermeras canarias han sido agredidas, pero no solo una vez, sino hasta en cinco ocasiones. Hablaremos con ellas para conocer de cerca su situación y su ambiente laboral cada vez más complejo. Y también tenemos que hablar de una nueva víctima en el mismo mes en el Barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. Un hombre se precipitaba a ese barranco, un hombre de 39 años sufriendo un traumatismo cráneo encefálico y policontusiones. Fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado a un centro hospitalario. Pero tenemos más asuntos. Más cosas. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, como saben, hay muchas mujeres que sufren mucho, muchísimo. Un auténtico calvario cuando tienen la regla mensualmente y suelen tener menstruaciones bastante dolorosas. Aún así, estas mujeres acuden a sus puestos de trabajo para intentar desempeñarlos a duras penas. Pues bien, esto podría cambiar con una nueva ley que podría regular bajas laborales por esta cuestión. Una nueva ley que viene cargada de muchísimas novedades y que nosotros hoy en Ponte al Día vamos a abordarlo. También vamos a darle voz y vamos a estar con los vecinos del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Vuelven a presentar una denuncia por ruidos en sus calles. Esto es solo un adelanto, ¿eh? Un poquito solo. Pues hasta dentro de un ratito eso y mucho más. Gracias. Hasta ahora. Buen día, Marta. Y antes de que lleguen, Pedro y Wendy, vamos a ver qué nos va a adelantar Estibaliz Pérez y qué nos va a contar en la segunda parte del Buenos Días, Canarias. Hola, Estibaliz. Buenos días, Marta. Pues te voy a contar que el Consejo Nacional de Protección Civil ha declarado este año 2022 como el año de la autoprotección. En este caso, el papel de la población es fundamental para autoprotegerse ante situaciones de emergencia y todo eso bajo el auspicio de los servicios de emergencia. Vamos a hablar de este asunto con el director del 112 aquí en Canarias, Moisés Sánchez. Pero además de todo ello, cosa rica que nos espera hoy en esta mañana. Buenos días, Canarias, ya lo están viendo en su pantalla. Se llaman rolls, espirales, que pueden ser tanto dulces como saladas. Hoy vamos a preparar algunas de ellas aquí en directo con algunos toppings que pueden pasar desde crema de chocolate, por ejemplo, a espinacas y queso. Bueno, todo eso se lo vamos a contar en un ratito, pero también abriremos nuestra página de cultura y hablaremos de un estreno que llega a los cines de una producción canaria en la que participa Radio Televisión Canaria, Ellos Transporta a la Muerte. Viene el equipo de dirección hoy aquí a este programa de Buenos Días, Canarias. Marta. Pues muy variado ese menú, Estivalis, hasta ahora. Hasta ahora. Eso será en unos minutos. No se vayan porque será después de la publicidad, un pequeño corte publicitario. Nosotros volvemos mañana a partir de las 8 menos cuarto de la mañana. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós. 9 y 40 minutos de la mañana. Bueno, seguimos avanzando en esta mañana de jueves. Lo hacemos con esta imagen en directo que nos llega desde la Isla del Hierro, desde San Juan, en Valverde. Ahí estamos viendo esa jornada cubierta de nubes, niebla, además algo ventosa y una temperatura en este lugar a esta hora de la mañana de 15 grados, lo que marca el termómetro. Buenos días, Canarias. Este año 2022 ha sido declarado como el año de la autoprotección por el Consejo Nacional de Protección Civil. Una manera de destacar la importancia de garantizar la seguridad de la sociedad a través de la prevención del riesgo y de una actuación coordinada entre administraciones ante una emergencia. Emergencia en la que en los dos últimos años ha propiciado una gran actividad como consecuencia de episodios como la pandemia de la COVID-19 o la erupción volcánica de la Isla de La Palma. Pero, ¿en qué consiste la autoprotección? Hoy solo preguntamos al director del 112 en Canarias. El cine hecho en las islas nos sigue dejando buenas noticias. Llega a las pantallas de toda España la película Ellos Transportan la Muerte, una producción en la que participa esta casa, Radio Televisión Canaria, y que viene de cosechar varios premios en festivales internacionales. Luego hablaremos con su equipo de dirección. Los rolls o espirales son muy consumidos en Estados Unidos, en el norte de Europa, pero ahora causan furor en Canarias. Pueden ser dulces o salados, esponjosos y aromáticos. Hoy vamos a degustar algunos de sus formatos que podemos enriquecer con multitud de ingredientes. Y en este punto de la mañana nos acercamos a la sala del 112. Vamos a saludar a su portavoz, a Cande Ceballos. Cande, ¿alguna novedad? Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, esta mañana en el Muelle de Arquineguín, en Gran Canaria, un dispositivo de seguridad y emergencias intervino en la atención de 45 migrantes, todos en buen estado, localizados anoche por salvamento marítimo en una embarcación neumática. Y hasta Arrecife, en Lanzarote, también salvamento marítimo ha trasladado al total de migrantes localizados durante la noche en otras dos embarcaciones. Y ahora estamos a la espera de más datos sobre el estado en el que se encuentran. En lo que se refiere al resto del archipiélago, por el momento, el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes relevantes en la vía pública. Pues gracias, Cande, por esa última hora. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. El paro de larga duración sigue siendo uno de los principales problemas sociales. Más de 900.000 personas en España se encuentran en esta situación, según ADECO. Pedro forma parte de esa cifra. Lleva 13 años sin conseguir un puesto de trabajo. Su tiempo lo ocupa como voluntario en una universidad popular. En un lugar de las palmas de Gran Canaria, Pedro, desempleado de larga duración, representa el 28% de los canarios que no logran empleo. La cebolla, el pimiento rojo, el pimiento verde. Su último contrato lo firmó en 2019. Ha puesto todo de su parte, realizando talleres, cursos de formación. Vaya que no he parado, pero el trabajo no sale. Portó por los sanos y decidió que si el trabajo no iba a él, sería él quien se reinventaría como profesor voluntario en la Universidad Popular. Ya ha 61 años, o sea que prácticamente no te quiere ni el tato ya. Pero si eres voluntario te quiere todo el mundo. ¿Alguien de ustedes está en la situación que estoy yo? Aquí tenemos una compañera. Lo que yo no entiendo es, por un lado te piden experiencia, pero por otro lado tienes que ser joven. Entonces, ni unos ni otros. Su perfil como voluntario es fundamental en centros como este. Aquí, mil alumnos con una edad media de 60 años aprenden a memorizar, transferir datos o peluquería. Hay otras cositas, porque tenemos falta de actividades. Unas necesidades que han podido trasladar al alcalde de la ciudad. Se capacita también para dar un salto hacia la formación reglada y está dando una función social indiscutible. A tal extremo que nuestra idea es de las nueve UPEs que tenemos ampliarlas. Para que otros continúen ampliando sus posibilidades. Tampoco los jóvenes lo tienen fácil y eso afecta a su emancipación en España. La edad media para dejar la casa familiar ronda los 28 años. A la inestabilidad laboral se le suma también el alto precio de los alquileres. De hecho, la crisis económica ha provocado que aumente en un 29% el número de canarios que se ven obligados a compartir casa. Cada vez cuesta más independizarse. Es algo que conocen bien Indra y María. Para ellas ahora mismo es prácticamente imposible. Es inviable y al paso que voy, creo que voy a seguir hasta los 30 o a los 40 compartiendo piso. Porque a mí no me vale la pena trabajar para pagar el alquiler. Para mí es lo normal. Siempre he compartido piso. Cambia el perfil de quienes comparten. Ya no son solo estudiantes. Vivo con una enfermera, una pedagoga y una farmacéutica. Es decir, que te estoy hablando de gente que está formada, que tiene puestos de trabajo. Una todavía sigue estudiando, está trabajando también. O sea, ninguna nos planteamos independizarnos ni siquiera ya ni a corto ni a largo plazo. También hay quienes lo han intentado y no han podido asumir los gastos. Esto está provocando que haya un retorno de personas que, sobre todo, fundamentalmente personas jóvenes, que se emanciparon en su momento y por las circunstancias han tenido que retornar a los hogares primigenios, ¿no? De sus padres o de sus madres. Y es que el precio del alquiler no ha dejado de crecer en los últimos años. Teniendo el mismo contrato, estamos en el mismo sitio, subir de repente a lo mejor 20 euros, 50 euros. Los problemas para acceder y mantener una vivienda sumado a la inestabilidad laboral hace que hoy en día emanciparse sea un lujo que pocos pueden permitirse. Mientras tanto, los jóvenes no dejan de formarse. En este sentido, hay que destacar a siete estudiantes canarios de formación profesional que han logrado posicionarse entre los mejores de su disciplina a nivel nacional. Forman parte de la delegación de los 23 mejores alumnos de la FP del archipiélago, que han participado en el campeonato Spain Skills. Diego Gutiérrez, medalla de oro en carpintería, competirá con la delegación española en las pruebas europeas. Es bastante importante porque hace unos meses no llegué a pensar nunca que podía haber conseguido lo que conseguí, pero bueno, al final todo con esfuerzo se consigue. Para mí fue todo una experiencia única, ya que las máquinas eran nuevas, el control era nuevo y no teníamos esa oportunidad así de tocarlas antes de ir a Madrid. La competición que más medallas ha sacado Canarias en todos estos años atrás, es decir, que vamos en auge. Tiene 24 años y se llama Capuende, acaba de publicar su primer libro, lo que la noche le debe al día. Siendo niño, tuvo que dejar su hogar en el Congo para poder estudiar. Un sueño cumplido, no sin esfuerzo y con experiencias, que nos deja un mensaje muy claro. Su libro es lo más parecido a un diario de viaje. Capuende abandonó su pueblo desde los nueve años y recorrió 14 países de África. Todo para lograr su sueño, poder estudiar. Estamos en pueblo, en aldea, aquí no hay nada. Si tú quieres saber mucho, si tú quieres estudiar bien, tienes que irte a una ciudad. En el camino muchos le ayudaron, pero en su obra también se plasman experiencias que dejarían sin aliento a cualquier lector. Conseguía llegar a Ghana, Costa de Marfil, Malí, Senegal, Mauritania, pero en Mauritania la policía me detuvo, ya que no tenía pasaporte, me hicieron dos meses en cárcel. Logró licenciarse en Derecho Público en Marruecos y ahora estudia un máster de Relaciones Hispano-Africanas en Gran Canaria. Capuende asegura que su sueño ha madurado y que su libro contiene un mensaje claro. Que tú eres un huérfano o no, puedes estudiar si tú quieres estudiar. Con la determinación de hacer lo que él quiere y buscar a la gente que debería o la gente que puede acompañarla. Es posible. Conocemos ahora la historia de Vladimir. Es dependiente, tiene 32 años y vive en Lanzarote con su madre, que no tiene ingresos. Está en lista de espera para recibir la ayuda. Lleva seis meses pendiente de la valoración de un médico. Vladimir y Nubia no tienen nada. Nada. Cero. Cero. Nada. Viven en esta vivienda gracias a la calidad de un vecino. Sin empleo. Nosotros no tenemos ninguna ayuda. Y sin recursos económicos. Y yo me lo paso pidiendo un euro y eso a la gente para poder también comprar, para comprar y eso. Suplican ayuda. No puedo caminar. En los últimos cuatro años Vladimir ha sufrido varios trombos, tres infartos y un ictus. Quedó inmóvil. Tengo que hacerle todo. Las 24 horas para él. Para él. Denuncia que llevan meses esperando para que evalúen y acrediten su grado de dependencia. El año pasado es noctubre. Y no tengo respuesta porque no hay doctor Florencia ni que tiene que llegar de Las Palmas. Una carta aquí no ha llegado. Nada. Nada. Esperando por una respuesta de la administración que no llega. Que me asignan un médico de Las Palmas y me pueda valorar para así obtener una ayuda económica. Desde el gobierno de Canarias reconocen la demora. Señalan a la escasez de médicos forenses para explicar la lista de espera de los que tramitan la ley de dependencia. Este año 2022 ha sido declarado por el Consejo Nacional de Protección Civil como el año de la autoprotección. ¿Pero qué es la autoprotección? Bueno, se lo vamos a preguntar a Moisés Sánchez, que es director del 112 Canarias. Señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿A qué se le llama autoprotección? Bueno, digamos que la ley del Sistema Nacional de Protección Civil define el concepto en sí mismo como un deber. Un deber ciudadano. Es decir, que cuando vamos a realizar cualquier tipo de actividad, cualquiera que sea, si tenemos constancia de que va a suponer un riesgo para nosotros o para nuestro entorno, debemos de actuar con la máxima cautela y diligencia en la actuación o en lo que vamos a hacer para evitar riesgos y sobre todo evitar daños. ¿Y quién nos tiene que dar esas pautas? ¿Quién tiene que dar esas pautas a la población? Las pautas deben de emanar principalmente de los poderes públicos, es decir, las administraciones públicas constantemente, y ustedes lo saben, a través de comunicados, cuando hay un riesgo manifiesto, pues se emiten paralelamente las recomendaciones de autoprotección. Son recomendaciones, pero no cabe duda que si las seguimos al pie de la letra, pues podemos evitar accidentes. Pero no solo en ese ámbito, es decir, la propia ciudadanía tiene que entender de que esa autoprotección es ese conjunto de acciones que, partiendo de uno mismo, sirven para autoprotegernos a nosotros mismos. No podemos esperar que los poderes públicos, que la administración llegue a todos sitios. Sobre todo porque, señor Sánchez, pueden haber emergencias que son fortuitas, sobrevenidas, y que no las esperamos. Los accidentes como tales son accidentes. Siempre se entiende de que no hay una mala intención por parte de la persona que lo sufre. Puede ocurrir que haya un cierto componente de negligencia, pero mayoritariamente son por desconocimiento. Por lo tanto, debe de partir por parte de la persona ese principio de la autoprotección, de exponerse al riesgo lo menos posible, y en caso de que nos expongamos, saber cómo actuar, en caso de que ese peligro se termine materializando en daño o en un riesgo evidente para nuestra vida. ¿Y qué cultura tiene la población canaria de la autoprotección y en qué grado estamos? Pues yo diría, con bastante frecuencia nos reunimos todos los directores de los 112 a nivel del territorio nacional. Y yo diría que no estamos nada mal. Quizás porque hemos sufrido, porque yo creo que es la palabra más adecuada, hemos sufrido unas emergencias bastante importantes en la última década. Y eso nos ha hecho concienciarnos de la necesidad de la importancia de la autoprotección. Quizás no todo lo que los servicios de emergencia quisiéramos, pero sí, creo que sí que hay una conciencia clara de que la protección de cada uno debe de nacer por parte de cada uno. Y si es necesaria la actuación de los medios públicos, pues por supuesto, ahí estamos para auxiliar al ciudadano. Pero ese primer paso es fundamental en esa cadena, esos enlabones que forman esa cadena de la supervivencia. Bueno, y me imagino que las medidas de autoprotección varían en función también del riesgo, ¿no? Y de esa situación de emergencia que se haya declarado, ¿no? Lógicamente. Nosotros hemos vivido recientemente, bueno, estamos viviendo la erupción volcánica en la Isla de la Palma, ahora a otro nivel. Y la comunicación de las medidas de autoprotección son fundamentales para salvaguardar a la población de los riesgos que emanan de este tipo de emergencias, pero que no son las mismas que habitualmente se publican desde la administración, desde la Dirección General de Seguridad y Emergencia a través del 1-1-2, con respecto a fenómenos meteorológicos adversos, la lluvia, el viento. Cada uno de esos fenómenos meteorológicos tienen una serie, un listado de recomendaciones de autoprotección para que las personas estén a salvo, o por lo menos que no se pongan en riesgo. Bueno, por ejemplo, como usted dice, la erupción volcánica de La Palma, cuando estamos en ese proceso post-eructivo, todavía hay riesgos. Por ejemplo, la emanación de gases. La emanación de gases. Y para eso, la población de La Palma, afectada o que se encuentra en esa zona, todavía tiene que establecer esos mecanismos de autoprotección. Y permíteme que haga un apunte al respecto. El gran problema que está existiendo ahora mismo en La Palma con respecto a un riesgo, como son las emanaciones de gases, que es un riesgo invisible. No es visible. Claro, evidentemente. No se ve, no se... Con la simple vista. O sea, nosotros estamos acostumbrados a esos grandes incendios forestales en donde, manifiestamente, ves un frente de llama de hasta 20 metros y ves el peligro. Durante la erupción veíamos la lava, veíamos emanar el fuego a través de la fisura volcánica. Pero ahora mismo el riesgo se centra principalmente en un enemigo, en un riesgo invisible, que es muy difícil de comprender por parte de los ciudadanos. Y ahí es donde las autoridades públicas tienen que estar constantemente con esas recomendaciones de autoprotección porque el peligro está presente, no ha desaparecido y, por lo tanto, hay que tomar medidas de precaución como, por ejemplo, es la que lamentablemente están sufriendo muchos vecinos de núcleos poblacionales como el Remo, la Bombilla, Tazacorte, que no pueden volver a sus viviendas porque el riesgo está allí. Mecanismo de autoprotección que ha sido nuevo para la población canaria, en este caso con esta erupción volcánica a la isla de La Palma, porque nos queda muy reciente. Pero luego hay otro tipo de situaciones, como puede ser que se avisan a lluvias torrenciales o rachas de viento muy fuertes, donde ya conocemos incluso cómo el 112 nos informa de las medidas que tenemos que adoptar. Sin embargo, para usted también los servicios de emergencia hay situaciones que han sido nuevas. Hablamos de esta erupción volcánica a la isla de La Palma y también incluso cómo gestionar una pandemia a través quizás de un mecanismo como es el 112. Sí, sí, realmente la pandemia marcó un antes y un después porque también nos enfrentábamos a otro enemigo invisible que era muy difícil de percibir y no cabe duda que en ambas emergencias las que has descrito, tanto la volcánica como la pandémica, eran situaciones nuevas, entre comillas, porque vivimos en un territorio volcánico, pero que son emergencias con vida propia que van evolucionando con el paso del tiempo y nos obligaba a las administraciones y en concreto a la Dirección General de Ciudad de Emergencia y en concreto al SECOES 112 como portavoz de esas recomendaciones a día a día ir modificando esas recomendaciones que en algunos momentos creaban esa incertidumbre en la población. Si oye, ayer me decías esto, hoy me dice el otro, pero no podemos perder de vista que son emergencias que tienen vida propia, evolucionan y esa evolución nos obligaba a ir modificando día a día las recomendaciones, como uno puede ser de otra manera. Bueno, recomendaciones que nos recuerdan, por ejemplo, en periodo estival, con altas temperaturas, por ejemplo, a tomar consideraciones en el sentido, para evitar ahogamientos en nuestras playas, ¿no? Ahora vienen incidentes muy recurrentes por la época estival, como apuntas, tenemos los incidentes en el medio acuático, tenemos los incendios forestales y tenemos afección con respecto a la meteorología adversa relacionada con calor, olas de calor, calima, etcétera, etcétera. Es importante seguir las recomendaciones. Ustedes, los medios de comunicación para nosotros, para Protección Civil, son fundamentales. Como dice la canción, sin ti no soy nada. Nosotros tenemos la capacidad de anunciar cuáles son las medidas de autoprotección, pero si no tenemos el medio de difusión, que ese es el gran trabajo que realizan los medios de comunicación y en especial los medios públicos de comunicación para poder llegar a la población, sin eso no habría capacidad alguna de trasladar esa autoprotección. Y luego, un inciso, la familia, los niños. Es importante que desde muy pequeñitos estamos en un momento ahora mismo que viene el verano de esparcimiento, de diversión. Es el momento de educar a los menores de corte de edad, no importa la edad que tengan, de educarlos en cómo, como mínimo, cómo acceder al sistema integral de emergencia, cómo llamar al 1-2, saber que al otro lado va a haber una persona que te va a ayudar y esos datos mínimos que van a ser básicos para poder enviar la ayuda. Bueno, insistir en los canales oficiales, señor Sánchez, porque es verdad que recurrimos al 1-2 para informarnos, pero luego también tienen que luchar contra los bulos, ¿no? Sí, las redes son amigos y en ocasiones se convierten en enemigos. Redes oficiales, fuentes oficiales, es decir, 1-1-2, si estamos hablando de meteorología, pues también podemos acudir a la Agencia Estatal de Meteorología, ¿por qué no? Porque es una fuente oficial, son los que monitorizan el riesgo, etcétera, etcétera, pero siempre fuentes oficiales, porque hay muchos aficionados y a veces ese atractivo amarillo que puede tener detrás un riesgo en cuanto a la materialización de ese peligro, pues conlleva la confusión de la población y hacemos menciones a sucesos del pasado que no tienen nada que ver con la situación que se está dando en el presente y crea esa confusión e incertidumbre en las personas, sin duda alguna. Pues Moisés Sánchez, director del 1-1-2 Canarias, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días, Canarias. Gracias a ustedes, importantísimo el concepto de autoprotección, porque si el ciudadano es capaz de autoprotegerse, los servicios de emergencia seguro que vamos a tener mucho menor trabajo. Pues gracias. Gracias a ustedes. Y enhorabuena por el trabajo que realiza. Gracias a ustedes. Bueno, el volcán de La Palma deja una huella que aún es irreparable en aquellas familias que perdieron sus viviendas, pero también en aquellas que perdieron negocios y puestos de trabajo. Para favorecer la empleabilidad, Cruz Roja pone en marcha un proyecto para favorecer esa empleabilidad. Ramón y Teresita, a sus más de 60 años, son una de las 80 unidades familiares que participan en el proyecto Ahora Más de Cruz Roja. Con la edad que tenemos hemos estudiado. Me busco trabajo, trabajo en plan. Me siento muy contento. Y bueno, seguir adelante y ayudar a las demás personas que también lo necesitan. El matrimonio se muestra agradecido de esta nueva oportunidad que les brinda la vida. Sentirse con un ánimo grande de trabajar, de estudiar y de salir adelante. Estoy trabajando algo, pero por así se empieza a ver. Y me siento muy contenta. Y que siga apareciendo más trabajo. Que voluntad se me sobra. Este proyecto ofrece atención individualizada orientando de cara a la formación y reinserción laboral. Lo que pretendemos es realizar un itinerario personalizado donde tratemos tanto las competencias técnicas básicas como la capacitación profesional para una integración social dentro de la comunidad en la que se ha visto afectada por la emergencia volcánica. Ahora Más, La Palma tendrá una duración en principio de 12 meses y podrán acogerse todas las familias afectadas por el volcán. Varias zonas afectadas por el volcán de La Palma ya reúnen las condiciones para acceder con autorización. Se trata de Las Ollas, San Isidro, Montaña de Todoque, así como el Camino Aniceto y el Camino La Jurona. Puerto Naos, La Bombilla y todo el entorno del cono volcánico siguen siendo zona de exclusión. Enseguida hablamos de cine tras la publicidad, cine hecho en Canarias que llega a las carteleras de toda España este fin de semana. Ellos transportan la muerte, es una producción en la que participa esta casa, Radio Televisión Canaria. Luego hablaremos con su equipo de dirección. 10 y 7 minutos de esta mañana de jueves, buenos días Canarias. Nos vamos a esta hora, a la capital de la Isla del Hierro, porque allí está prácticamente todo listo para celebrar las fiestas en honor al patrón de la Villa de Valverde, de San Isidro. Eduardo Pulido, buenos días, ¿ya preparados todos para la fiesta? Muy buenos días Estíbales, sí, claro que sí, aquí se trabaja contra el reloj porque quedan un timar detalles. Quizás esta es la fiesta de la capital de la Isla del Hierro, quitando la bajada más importante, de más alero, de mayor tradición. Hablando de tradición, como es costumbre, la zona donde se encontrará el ganado el día grande el domingo será la habitual en los últimos años. Pero en esta edición del 2022 hay un gran cambio y es que esta parte que tenemos aquí, la que conocemos como la habitual plaza de Santiago donde se celebra San Isidro, está todavía en obras, así que ha habido que hacer una cosa anexa a eso a Plaza de Santiago, concejal de servicios de Valverde, para poder celebrar en este 2022 nuestro San Isidro. Sí, buenos días. Efectivamente, perdón, hemos tenido que buscar una alternativa, ¿no? Sí, bueno, siempre se ha hecho en la Plaza de Santiago y como no puede ser este año, pues tuvimos que buscar una alternativa. ¿Cuál fue esa alternativa? Pues unas parcelas que teníamos en los años del titular municipal, hemos hecho un desfonte, hemos hecho un condicionarlo y hemos instalado una carpa de unos 450 metros aproximadamente para poder albergar todos los eventos de San Isidro. Muchas gracias, concejal. Vamos a pasar en exclusiva mundial al interior de esta carpa donde ya les digo que se sigue trabajando. Por cierto, me decía el concejal que a mediados de verano puede estar terminada la obra de la Plaza de Santiago. Tania Ávila, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Canarias. Hoy arrancan los actos de San Isidro con la lectura del pregón. ¿Qué tenemos para mañana viernes? Pues mira, para mañana viernes comenzamos por la mañana con la romería infantil, con los niños del coli y de las unitarias del municipio. Por la tarde tenemos el baile escena de Mago, con Verbena luego. Mañana juegos tradicionales con el espectáculo de Pedro Manuel Afonso a última hora de leyenda. Y Verbena igualmente, o sea, y el domingo pues ya tenemos la romería en sí, con la exposición de ganado, con la misa que sería a las 12 y su respectiva procesión y a disfrutar de la fiesta. Concejala, usted que es habitual de San Isidro, como todos aquí en el municipio de Valverde, yo no sé si cambiará mucho tener que celebrarlo aquí y no en la habitual Plaza de Santiago. Bueno, pues la verdad que teníamos que buscar un plan B, ya que el sitio de siempre pues está, lo tenemos en obra. Yo espero que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos organizado esta carpa y decorado para poder disfrutar en ella y disfrutar de la fiesta. Yo espero que la disfruten, que les guste la condición, bueno, el acondicionamiento que hicimos para esta fiesta y que lo disfruten. Muchas gracias. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! Con ese mensaje nos quedamos y otra esperanza, otra esperanza, porque hoy Valverde vuelve a tener ese clima habitual, muy frío, con niebla, con húmeda. Esperemos que ya a partir de esta tarde y para todo este largo fin de semana de festejos de San Isidro lo tengamos, lo tengamos algo mejor. Pues bueno, que disfruten de esas fiestas que vio a San Isidro y bueno, ya llega de nuevo la normalidad que la gente lo deseaba en la Villa de Valverde. Gracias Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, la enfermería hace realidad una reclamación histórica, implantar su presencia en los centros escolares. Por lo pronto se trata de un proyecto pionero en Canarias que se pondrá en marcha el próximo curso en la isla de Lanzarote. Un anuncio en favor de una mejor educación en salud que viene a conmemorar el Día Internacional de la Enfermería. Durante la pandemia en los colegios se normalizaron acciones como esta o esta. El próximo curso, un proyecto piloto en la isla de Lanzarote, pretende implantar la figura de la enfermera escolar. El servicio de salud escolar es necesario porque resulta más una inversión con retorno que un gasto. Es costo efectivo, los niños y niñas van a ser de agentes de salud. Con esta iniciativa se pretende enseñar hábitos de vida saludable desde infantil hasta los ciclos superiores. Para ello el Colegio de Enfermería en unas jornadas científicas que se celebran en la isla han traído un modelo como ejemplo que ya se lleva a cabo en Castellón. Nosotros empezamos ya el proyecto en el año 2008-2009 en un municipio de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí pudimos implantar un servicio de enfermería escolar en otros municipios de la provincia. Apostar e invertir en salud es una de las mejores maneras de prevenir. Cuando el Colegio de Enfermería acudió al Cabildo a exponernos que ya tenían el proyecto, pues no dudamos en apoyarles. Todo ello para que la higiene, el deporte o la salud mental sean prioridad para los alumnos. Llega a las salas de cines de España la película Ellos Transportan la Muerte, una producción en la que participa esta casa, Radio y Televisión Canaria. Y nos acompañan sus directores Elena Girón y Samuel Delgado. Elena, Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se siente cuando esa criatura que han gestado, a la que le han dedicado muchísimo tiempo, llega ya a la gran pantalla? Samuel, Elena. Pues mucha alegría de por fin terminar un proceso y sobre todo lo que es más importante para nosotros, poder compartirlo con los espectadores de Canarias y de la península. Porque al fin y al cabo uno hace las películas para que llegue este momento. Y muchas veces se dilatan mucho en el tiempo, como es nuestro caso, que hemos tenido una pandemia de por medio durante la postproducción de la película. Un estreno en festivales en septiembre de 2021 y un recorrido muy amplio hasta llegar ahora a las salas. Así que cuanto más cuestan las cosas, con más alegría se disfrutan de España. Bueno, un preestreno que ya tuvieron en Madrid, un preestreno que también habrá hoy hasta que mañana lleguen a todos los públicos en todas las salas de cine. ¿Cómo fue el preestreno de Madrid, Elena? Pues muy bonito también, muy ilusionante, con muchas caras conocidas todavía, ¿no? Muchos amigos y parte del equipo también y al final, bueno, también con la ilusión de ver por fin esas impresiones que nos van llegando, ¿no? De las personas que pueden ver la película ahora y muy contentos. ¿Y qué impresiones le van llegando? ¿Cuáles son esas opiniones? Pues curiosamente son por momentos similares y por momentos diferentes a las que habíamos tenido en festivales, ¿no? Como hay otro tipo de sensibilidades que nos sorprende y que nos hace descubrir cosas dentro de la película que no habíamos visto hasta ahora. Y eso es lo más bonito para nosotros, ¿no? Que no sea un proceso ya terminado, sino que la perspectiva de los espectadores termine de completarlo, ¿no? Ellos transportan la muerte. ¿De dónde parte o de quién parte esta historia? Pues yo creo que como todas nuestras anteriores películas siempre parten un poco de tratar de cuestionar pues algunos referentes históricos, algunos mitos o relatos, ¿no? Que de alguna manera pueblan nuestro imaginario colectivo, ¿no? Como por ejemplo los relatos de conquista o el arquetipo de la bruja. Y en esta ocasión, pues la película orbita en torno a dos historias. Por una parte está la historia de estos marineros que se fugan, ¿no? Con la vela de una de las carabelas de Cristóbal Colón y llega a una tierra desconocida. Y por otra está la historia de dos mujeres en la que una trata de salvar a la otra llevándola a que se cure. Y de alguna manera pues son dos historias que huyen de la muerte, pero también parecen ir en contra del tiempo, incluso de la propia historia que les ha tocado, ¿no? ¿Y qué hay de mito y de realidad en este largometraje? Pues realmente hay un cuestionamiento de las ficciones históricas, ¿no? Y de la historia con mayúsculas. Nosotros sentimos que la historia con mayúsculas está construida como un relato y como todo relato tiene un sesgo, ¿no? Y nosotros queríamos cuestionar ciertos mitos que se dan por neutros y que conforman el imaginario del Estado español, como pueden ser los relatos de conquista que apelan a esa identidad nacional y que emergen en las épocas de crisis, ¿no? Como es el caso de Cristóbal Colón, del cual no nos interesa la persona sino el mito, ¿no? Y ese mito al fin y al cabo ha ido construyéndose y creciendo cuando el Estado ha pasado por grandes crisis, como era la pérdida de las colonias en el siglo XIX, ¿no? Es ahí cuando se erige este mito y estas esculturas que vemos por todos los lugares de España, ¿no? Y que tenemos tan arraigado que parece que nunca lleguemos a cuestionar. Esto a ustedes también les exige un gran trabajo de documentación, ¿no? A los directores y a los guionistas de la película. Samuel, Elena, ¿no? Sí. No, la verdad que sí. Siempre, bueno, en todas las películas creo que lo que hacemos es, como esponjas, ¿no? Intentar leer lo máximo, ensayo, narrativa, incluso otras referencias de películas, ¿no? También históricas para después irnos quedando con el tiempo, con aquello que vamos filtrando y de lo cual nos acordamos de una manera también que parta también de algo emocional, ¿no? De algo que nos haya ido emocionando y que se haya ido quedando con nosotros como un pozo a lo largo del tiempo, ¿no? Y son de aquellas ideas realmente de las que luego realmente creo que están en la película, ¿no? Y que siguen en ella. La forma que tienen ustedes a hablar de mirarse, uno se da cuenta de que llevan tiempo trabajando juntos. Es decir, Samuel y Elena han formado un tándem donde han pasado quizás de los cortos a quizás este nuevo reto, que es un largometraje. ¿Eso qué conlleva? ¿Les facilita las cosas el hecho de haber trabajado juntos antes? Hombre, para nosotros obviamente es más fácil porque si no estaríamos ya siguiendo otro sistema. Lo que sí es interesante es que lo que nos cuesta a veces no es tanto trabajar juntos nosotros dos, sino comunicarnos con el resto del equipo, ¿no? Porque tal vez tenemos dinámicas muy espontáneas que no son fácilmente transmitibles al resto del equipo, ¿no? Entonces el reto en esta película que tiene un equipo mucho mayor que con el que habíamos trabajado anteriormente ha sido precisamente comunicarnos con ese equipo y hacerlo parte del proceso, ¿no? ¿Y dónde han rodado, Samuel y Elena? Pues a ver, en Galicia ha sido como mucho más concentrado, quizás más fácil. También, bueno, los lugares, el tiempo no acompañó tanto, fue duro, pero rodamos en la parte del Xurés, que está casi en el límite con Portugal, en la parte de Orense, una zona muy escarpada y muy árida, y después también a Cerrado Subido, que también estaba relativamente cerca y fueron como los dos núcleos en los que filmamos esa parte, que fueron dos semanas. Y las otras dos semanas rodamos aquí... Yo ahora hago la lista, mi sitio. Porque aquí sí que fue como... De la Universidad Canaria. Sí, casi todo en Tenerife, rodamos en el barranco de Fasnia, en Erques, en Charco del Viento, Malpaís de Huimar, Aranaga, Granadilla... Se me olvidó en el lugar igual. Y en el Museo Canario, en Las Palmas, rodamos unas imágenes de una de las momias aborígenes que hay allí. Hablamos de la importancia del gallego en esta película, pero también han querido dejar esa huella, esa impronta Canaria, ¿no, Samuel, Elena? Sí, porque en la película todos los personajes son gallegos, hablan en gallego, porque provienen de ese viejo mundo en el que se relata en la película, pero queríamos tener a un infiltrado, a un personaje con una identidad que todavía no debería existir en términos históricos, que interpreta a David Pantaleón, que es un actor canario. Y nos parece interesante que ese acento y ese léxico canario formara parte de la película como una proyección de lo que estaría por venir y como un resultado de algo que trabaja la película, que es ese traspase de cuerpos en el Atlántico que han dado resultado a lo que entendemos por el acento canario a día de hoy. Ya que hablas de resultados, ¿qué resultados ha tenido esta película en su recorrido por distintos festivales del mundo? Pues muy positiva, ¿no? También la verdad que hemos tenido la suerte, pese a toda esta situación tan complicada, de haber viajado mucho también con la película a los festivales, y entonces, bueno, hemos podido ver esas impresiones tan diversas desde Egipto, Lituania, a lo mejor Corea del Sur, y cómo en cada lugar la película funciona de manera distinta, pero ahí hay un lenguaje universal, diría yo, que hace que se comprendan todas partes, y eso nos ha emocionado mucho también, ¿no? Como ver cómo se imprimían las impresiones en diferentes lugares tan diferentes. Bueno, pues hay preestreno de esa película, Yo transportan la muerte, ¿a qué hora, Samuel, Elena? A las nueve en el Prise, la taquilla está abierta al público que quiera asistir por la tarde, la sala es gigantesca, o sea que nadie se va a quedar fuera, y les animamos a que vengan a verla con nosotros. Pues son los Prise de Santa Cruz de Tenerife, y mañana, para todos aquellos que estén en otras islas, pues llegan a la gran pantalla, y durante las próximas semanas podemos verla. Samuel, Elena, gracias, muchísimos éxitos, y nada, esperemos verlos pronto aquí con otra producción en un futuro. Pronto, pronto. Buenos días. Bueno, y estos días se están celebrando las Miniferias de la Ciencia y la Innovación para acercar el conocimiento científico a los estudiantes. En Gran Canaria, uno de los organismos que muestra su investigación y avances es la Plataforma Oceánica de Canarias. Estefanía de Blasio está allí en uno de los talleres. Buenos días, Estefanía. Buenos días, Canarias. Así es, gracias a esta Miniferia los jóvenes pueden conocer las actividades de observación del océano que la Blocan realiza con estos planeadores marinos. Ellos son los grandes protagonistas para los jóvenes para que puedan conocer su utilidad. Está con nosotros José Juan Gil, que es divulgador científico de aquí de la Blocan. Muy buenos días, estamos hablando bajito para no interrumpir el taller. Hola, buenos días. Bueno, los grandes protagonistas son estos planeadores marinos para que los jóvenes lo conozcan y la importancia que tienen. Sí, son muy importantes para la investigación de los mares, ¿verdad? Entonces, durante estas Miniferias, el alumnado que nos visita puede conocer cuál es la misión de nuestras instalaciones, de la Blocan. Además, pueden visitar estos laboratorios y conocer el uso que se les da a los planeadores y qué es lo que obtenemos de ellos. Y al mismo tiempo hacen un taller sobre energías renovables, en la que a partir de energías renovables, a partir de energía solar y la electrólisis del agua, obtenemos hidrógeno y con ese hidrógeno alimentamos una carga. Bueno, pues vamos a hablar un poco de estos planeadores marinos, porque justo un piloto de estos planeadores es el que está explicándoles, ¿verdad? Todos los usos que puede tener. Sí, efectivamente. Ahí tenemos a un compañero, Eduardo Caudet, que es piloto de Glider y les está comentando el uso y les está hablando de anécdotas y resolviendo todas esas curiosidades y estas dudas que pueda tener el alumnado. Mucha gente no sabrá la importancia de estos Glider que estamos viendo, que son capaces de atravesar hasta el Atlántico, ¿verdad? Sí, sí. Son capaces, a ver, son vehículos autónomos, el consumo que tienen es muy bajo y pueden estar en misiones de incluso cuatro meses. Llegan hasta profundidades de unos mil metros y entonces están recogiendo datos de toda esa columna de agua. Claro, y ustedes recogen todos esos datos que además son abiertos al público, todos los podemos ver. Sí, efectivamente. Hay una plataforma, opsplatformplocan.eu, y todo aquel que esté interesado puede visitarla y puede ver las misiones de los Gliders y qué es lo que hemos hecho. Claro, muchas misiones, pero también que siempre siguen trabajando para seguir mejorando y desarrollando la tecnología de estos Gliders. Sí, bueno, nosotros no somos fabricantes de Gliders, nosotros los utilizamos y es cierto que aquí en Plocán tenemos la Glider School, donde todos los años vienen alumnos de todo el mundo a formarse en el pilotaje de este tipo de vehículos. Vienen los mejores fabricantes de vehículos y instruyen a estos futuros pilotos de Gliders. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, pues como ves, una oportunidad única para poder conocer un poco mejor estos planeadores marinos que no podemos ver todos los días y que tienen muchísimas misiones y muchísima importancia para la observación de los océanos. Pues gracias, Estefanía. Bueno, y si aún no ha desayunado, esperen a probar lo que le vamos a elaborar después de la publicidad. Ahora son estos rolls o espirales, son muy consumidos en Estados Unidos y en el norte de Europa, pero ahora causan furor en Canarias. Pueden ser dulces o salados, no se lo pueden perder. Enseguida estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Canarias. 10 y 31 minutos de esta mañana de jueves, hora de desayunar, ya se lo decíamos antes de la publicidad. Fueron unos atrevidos en tiempos de crisis, pero hay que ver cómo su apuesta, bueno, se ha convirtido en todo un éxito. Se hace cola a las puertas del mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife para degustar los maravillosos rolls que nos trae Cate esta mañana. Cate, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días. Feliz día para todos. Madre mía rolls, que se llama así el negocio. Y digo que unos atrevidos, Cate, porque un negocio que nació en tiempos de pandemia, ¿no? Pues sí, bueno, pues fue sin querer queriendo, salió así, pues teníamos el proyecto y firmamos todo y a los dos días encerrados en casa, en pandemia. Bueno, pero... Y bueno, pues, pero todo ha salido fenomenal, gracias a Dios. Como decimos, empezaron a darse a conocer poquito a poco y bueno, ya me cuenta la gente que es así a tu local que tiene que hacer cola, ¿eh? Pues bueno, sí, algunas veces, sí, sí. Me llena de agobio esa sensación, pero bueno, nada, esperando poder cambiarnos a un lugar un poquito más grande. Bueno, madre mía rolls, lo dice todo, ¿no? Madre mía, lo bueno que están, ¿no? Sí, están muy buenos, están muy buenos. Son elaborados, son cinnamon rolls que los elaboramos todos los días desde cero, desde la masa, su horneado, su topping, todo lo elaboramos en el momento. ¿Y qué les llevó a especializarse en este producto en concreto, Cate? Bueno, pues que no conseguíamos trabajo, mi marido y yo, y él nos dijo, él me dijo un día, bueno, pues si no conseguimos hay que comprarse un trabajo. Hicimos un estudio, teníamos varias opciones de varios negocios que montar y buscando como que algo diferente. En el momento que lo montamos, pues no, no habían cinnamon roll Tenerife y bueno, pues estamos por ellos. Bueno, pues ya están aquí y hoy en directo, Cate nos va a preparar algunos de ellos. Es verdad que lo que es la base se hace incluso hasta de madrugada, se tiene que levantar muy temprano. Sí, 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 sí. A las 4 de la mañana están los hornos prendidos todos los días, bueno, de martes a domingo. ¿De eso se encarga tu marido? Sí, al pobre, sí. Que de aquí le mandamos un saludo a Carlos Alberto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Le mandamos un saludo porque además es tan delicioso? Él es el creador y yo pues atiendo al cliente y decoro. Ajá. Bueno, pues vamos a empezar a hacer algunos de ellos porque hay varias versiones, ¿no? Sí, aquí te trajimos, tenemos dulces y salados como para tener pues alternativas a los que no comen mucho dulce o a los que les gusta más salado. Los tenemos en versiones grandes, en versiones pequeñitas y los dulces viene el cliente y escoge su topping que quiere. Pues puede ser establecido por la sugerencia de nosotros o si a ti te apetece ponerle a un cheesecake, Oreo, dulce de leche o lo que quieras, pues. ¿Sobre la marcha? Sobre la marcha se ponen los toppings en el momento. Bueno, vamos a hacer uno de ellos que podemos hacer varias versiones, por ejemplo. Vale. ¿Qué hacemos? Perfecto, ¿qué hacemos? Pistacho, amarena, cheesecake, ¿qué te apetece? Venga, pistacho. Pistacho. Vamos. Pues esto está todavía caliente del horno. Esto, ¿cuánto tiempo les lleva el hacer la base de este ciano monrol? Bueno, pues en hornos alrededor de 25 minutos, pero la bandeja sale de 12 unidades. ¿Y cuántas pueden hacer al día? ¿Cuántos de estos dulces? Mira, se hacen de los grandes, se hacen alrededor de 50. De los chiquitos, de los mini, si se hace alrededor de, bueno, fines de semana podemos hacer sobre los 1.500. Sí, 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 sí. Eso quiere decir que los fines de semana están abiertos también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y ahora que le has echado pistacho. El glaseado es de pistacho natural, hecho por nosotros, tiene Nutella y tiene granulado de pistacho. Bueno, pues vamos a hacer otro porque nos ha traído varias versiones, ¿no? Pues sí, 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 sí. Por ejemplo, ¿qué más tenías por ahí? A ver, el cheesecake es... Pues el cheesecake, venga, vamos a hacer con cheesecake. Vamos a hacer cheesecake. ¿Y dónde son originarios estos dulces, Kate? Estos dulces son originarios de Suecia, son suecos, pero allá se comen así desnuditos, sin crema, sin espolvoreado o en algunos lugares espolvoreado. Luego, pues Estados Unidos empezó a versionar sus glaseados y pues así a medida del tiempo, pues cada quien en su país o en su lugar, pues los ha reinventado. Entonces, ¿ahora qué decoración le estamos poniendo? Vale, esta galleta, este es el glaseado de queso dulce, lleva galleta, que la horneamos nosotros mismos, la hacemos nosotros mismos y luego... La verdad que son contundentes, ¿eh? Son contundentes, sí. Y luego le colocamos fresas que son elaboradas por nosotros mismos también, todos los toppings. Esto no es mermelada comprada, esto es realizado por nosotros. ¿Y cuál es el que más éxito tiene, Kate? ¿Cuál es el que más te pide la gente? Bueno, no... No hay ninguno en especial. Los chicos piden mucho Nutella, lacasito, pero se vende muchísimo estruel de manzana, el cheesecake, el pistacho. Fines de semana salen las bandejas de degustación y son pocas las personas que dicen, quiero tantos de esto y tantos de esto. Casi todo el mundo es, hazme una bandeja surtida de todo, surtida de todo y bueno, pues... No sé si nos da tiempo de hacer alguno más, ya me dicen, porque bueno, por aquí hemos... Ah, sí, tenemos, tenemos tiempo de más, podemos hacer otro más. Ah, pues sí, pues sí. Vamos a seguir decorándolo mientras estamos hablando, Kate. Maravilloso. También tiene incluso alguno que es especial venezolano, ¿no? Ay, sí, este. ¿Ese? Este. ¿A dónde enfoco? A ver, a ver, ¿a dónde podemos mirar? A la grúa, por ejemplo, aquí arriba. Bueno, los traje pequeñitos. Pero esto es como un cinnamon roll venezolano. Es húmedo por dentro, súper esponjoso, es dulce y salado, es como una explosión de sabores y pues explota mi corazón cuando todos los canarios llegan y me dicen, no, yo quiero, y los mayores, yo quiero el de que quede eso fresco por dentro. Y me trillo el golfeado, sí, el golfeado, sí, 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 y ya el golfeado tiene su prestigio, madre mía. Y entonces, bueno, es parecido a un cinnamon roll, pero con azúcar de caña, canela, queso fresco y queso fresco por arriba. Qué bueno, qué bueno. Los traje en versión pequeñita, pero son en versión grande. Bueno, pues vamos a montar el siguiente cinnamon roll, a ver si... Vale. Perfecto. ¿Y ahora de qué podemos hacerlo? A ver, ¿qué te apetece? ¿Puede ser kinder bueno? ¿Puede ser la casita? Venga, kinder bueno, vamos con kinder bueno. Vale. Bueno, hoy tienen postre para todos. Bueno, 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 ¿cómo se va a poner todo el equipo, Kate? Sí, 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 sí. Hoy hay para todos. En sí me han hecho, ya creo que unidades extras para traerla a la televisión, Kate. Sí, sí, sí. También tenemos la versión de mini tartas, que tiene el brauco. Torni, de millo, de red velvet. Tenemos de varios sabores que son fantásticas también. Bueno, delicioso. La verdad que pinta qué olores, ¿eh? Y porque los que están en casa no lo pueden apreciar, Kate, pero huele de maravilla todo lo que nos ha traído. Estoy segura que en casa saben cómo huele. Sí, se lo pueden imaginar. Bueno, pues la verdad que es maravilloso lo que nos ha traído hoy Kate para desayunar. Una iniciativa que nacía ya en tiempos de pandemia, que poco a poco ha ido calando entre la población. Ya se encuela a la puerta de su negocio y le agradecemos a Madre Mía Rolls que nos haya traído esta delicatessen para probar en esta mañana de jueves. Ay, muchas gracias por invitarnos. Kate, ha sido un placer. Muchísimos éxitos. Que siga todo muy bien. Y bueno, sigue endulzando. Bueno, endulzando. Y también salando, por decirlo de alguna manera, que hay gente que le gusta también la versión salada. Ay, no. Gracias a todos por ser parte de la familia, porque sin ustedes, sin los clientes, no hay madre mía. Oye, pues gracias, Kate. Un saludo a Carlos Alberto Pedami por esa labor que hace. Un saludo. Buenos días. Bueno, y para promocionar la gastronomía de Tegues, Tendererife, surge la iniciativa Cochino y Vino. 15 restaurantes ofrecen hasta finales de mayo platos elaborados, como no podía ser de otra manera, con carne de cerdo, acompañado de vino del municipio. Y estamos deseando, María Herrera, buenos días, conocer algunas de las propuestas. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Bueno, hoy empezaste tú por la parte dulce, con ese postre. Y ahora, pues vamos a esa tapa, a conocerla, que tienen aquí en Tegues, de varios restaurantes. Y lo principal es que tengan como ingrediente el cerdo. Eso es fundamental para poder participar en esta ruta de Cochino y Vino. Y vamos a conocer una de esas propuestas de uno de estos restaurantes. Hablamos con el chef, con Gonzalo Tamames. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a los oyentes, buenos días a todos. La propuesta que tienen desde la Sandunga, esas albondiguillas sandungueras, ¿no? Albondiguillas sandungueras, con carne de cochino negro, utilizamos la panceta. Van acompañadas de un curry, con una salsa de curry, una espuma de batata y una crema de manzana. Para que os hagáis una idea, es un guiso normal clásico de albóndigas, que hacemos con fondo de cebolla, pimiento verde, tomate, laurel, pimienta, tomate rallado, caldo de pollo y guisamos las albóndigas fritas. A diferencia que luego las terminamos haciendo un fondo de leche de coco, pasta de curry amarillo y pasta de curry verde. Terminamos el guiso, ¿vale? Es un guiso normal. Hay una técnica muy buena para que una albóndiga quede bien, que es la proporción de grasa que debe llevar la carne. Aquí al utilizar la panceta, pues verdaderamente la albóndiga queda muy tierna y muy fácil de comer, no quedan nada duras, ¿no? Sabemos que además son de cochinillo, ¿no? Importante ese producto local. Son de cochino negro, de la panceta del cochino negro, importante el producto local. Y la acompañamos de una espuma de patata, papa, perdón, porque si no me vais a brear todos hoy. Y nada, pues vamos a hacer el montaje del plato. Esto es muy sencillito. La segunda edición de la tapa del cochino y el vino. Esta es nuestra tapa, las albóndigas, al curry, con una crema de manzana. Hacemos una crema de manzana con un 60% de manzana, un 40% de azúcar, un 10% de vinagre de Jerez. Hacemos una compota, reecimos y trituramos y la acompañamos de la espuma de patata. Esta receta es del restaurante El Bulli, la traje yo a Canarias y cuando digo yo a Canarias, digo yo a Canarias en el año 2000. ¿Vale? 500 gramos de patata, 225 gramos de agua de cocción, 250 gramos de nata, 70 gramos de aceite de oliva. Tiene muy buena pinta ese plato. Una chips de patata, el que me conoce sabe que le pongo cebollino a todo y unos brotecitos de berros. Ya estaría esa tapa, esa propuesta de este restaurante, ¿no? Para probarla, si quieres, oye, no tienes más que degustarla, si te apetece. Ahora la probamos entonces y son varios días, van a estar hasta final de mes ofreciéndola. A final de mes esta tapa va acompañada del tinto tradicional de Felipe Hernández Cés, ¿no? Bodega Sambora. Y nada, oye, venís a disfrutar del evento, que siempre que se hace algo hay que participar de él. Muchas gracias, Gonzalo, por esa propuesta también. Un placer atenderles. Y vamos a hablar también con el concejal de desarrollo local del Ayuntamiento de Tegueste. Una iniciativa que ya con el nombre Cochino y Vino llama la atención, ¿no, Manuel? Sí, llama la atención. Queríamos que fuera llamativo, que fuera relevante para las personas que vieran el cartel o vieran el letrero y les llamar la atención. Esta actividad la empezamos el año pasado. Hubo bastante aceptación. El sector de la restauración quedó satisfecho y este año decidimos repetirla porque nos parece que nos permite dinamizar el sector de la gastronomía local, asociado a los productos locales y a la vitivinicultura de Tegueste, que por todos es conocida. Muchas gracias, Manuel, por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Pues, Estivali, dinamizar el sector local, esos productos locales, esas tapas que tienen 15 restaurantes. Hemos visto un ejemplo y aquí lo tenemos. Ahora vamos a probar esas albóndigas de cochinillo. Lo importante es el cerdo que esté como ingrediente principal en todos los platos. Así que invitamos a venir a Tegueste a probar esas tapas de la ruta cochino y vino. Bueno, que mañana llevamos, María, entre los dulces que hemos dejado hace unos minutos, a ese cochino y vino que nos espera en Tegueste. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, los ingenios azucareros fueron un importante motor económico de Gran Canaria desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX. En Telde se encuentra uno de los más antiguos ingenios que se conservan construidos en el siglo XVI. Debido a su mal estado, pues, el ayuntamiento de Telde, Luis Muro, buenos días, lo ha adquirido recientemente para restaurarlo. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. A mi espalda están los restos de ese ingenio azucarero que tú nombrabas construido en el siglo XVI. La caña de azúcar era un producto fundamental para el desarrollo, no solamente económico, sino también social de este municipio de Telde. Y durante mucho tiempo ha sido una reivindicación el que formara parte del patrimonio público del ayuntamiento. Por fin se ha conseguido y tenemos con nosotros a Héctor Suárez, que es concejal de urbanismo y patrimonio del ayuntamiento de Telde. Concejal, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, más de 20 años, más de un cuarto de siglo, reivindicando que este ingenio azucarero fuera público y al final se ha conseguido con una expropiación. Sí, efectivamente, 27 años esperando por esto y además es muy importante para los teldenses. Es un hito histórico que hayamos conseguido un encuentro con las familias y que hayamos buscado los recursos necesarios para hacer de este bien patrimonial algo público. Porque ahora lo que nos queda es un reto muy importante, que no se siga deteriorando, poder conseguir que esto sea un punto de atracción gracias a la atracción de nuestro patrimonio y también convertirlo en un atractivo turístico. Hay sido muchos concejales, muchos alcaldes y alcaldesas. Comencé este expediente siendo alcalde de la ciudad de Telde y ahora he visto cómo concejal lo he podido materializar. Y esto es sobre todo un agradecimiento a todos los que han participado en este hito, pero también un logro para la ciudad. Hace 27 años de lucha social, vecinal, reivindicativa de entidades que reivindicaban de forma muy firme que esto fuera público. Ahora nosotros vamos a seguir trabajando para exigir al Cabildo que este enclave sea un BIC y después continuar en colaboración con otras administraciones para hacer aportaciones. Este año ya hay una aportación de 40.000 euros para que no se siga deteriorando la pilastra que queda en pie. También el gobierno de Canarias ha hecho trabajos arqueológicos para ver lo que hay, porque lo que hay y lo más valioso está bajo tierra y entonces tenemos que seguir trabajando en ello. Así que nos quedan unos años apasionantes para darle valor a un enclave tan importante como este. Concejal, nombraba que ha habido durante todos estos años una reivindicación social, por ejemplo, de asociaciones como el Turcón, pero también responsables políticos que iniciaron el expediente de expropiación. Está con nosotros también Lidia Mejías, que hoy en día es concejala de desarrollo local del Ayuntamiento de Talde, pero en su día fue la persona que inició, la responsable política que inició el expediente de expropiación de este ingenio. Imagino que sería un momento muy importante, Lidia. Buenos días, concejala. Muy buenos días, pues sí. Fue un hito para nosotros. Nunca pensamos que esas reuniones con la familia, con Turcón y con los técnicos municipales, gracias a la familia y a la colaboración de todas las entidades y de las sinergias existentes en las diferentes administraciones, tal como decía el compañero Héctor Suárez, se comenzó siendo el alcalde en el año 2019. Las reuniones con la familia, que gracias al amor y a la dedicación que le tenemos todos los ciudadanos de Telde, orgullosos de nuestro patrimonio, pues llegó de la mano de Héctor Suárez ahora como concejal de patrimonio, pues la finalización de aquello que iniciamos, pues en esos días de lucha y batalla con la familia, con Turcón, y realmente finiquitamos pues una cosa, una deuda histórica que teníamos con los ciudadanos de Telde y hemos trabajado para ello, que como todas las personas me comentan, pues después de 26 años, pues hemos resuelto en menos de tres y estamos realmente, verdaderamente orgullosos, tanto Héctor Suárez como alcalde en aquella época, como yo como concejala de patrimonio y concejal de territorio. Lidia Mejías, concejala hoy de desarrollo local del Ayuntamiento de Telde y también persona, la responsable político que inició los trámites para que este ingenio fuera público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y Estíbali, gracias a los dos, al concejal Héctor Suárez y a Lidia Mejías, concejales del Ayuntamiento de Telde, estos restos de este ingenio que estamos viendo, según la página de la FEDAC, del Organismo del Cabildo de Gran Canaria, Fundación para el Estudio, Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria, literalmente en su página web dice de este ingenio, único exponente de los ingenios azucareros que se crearon con posterioridad a la conquista de la isla, un motor fundamental de la economía y un resto que no se podía perder y por eso ahora está en manos públicas. Pues sin duda un valor patrimonial que hay que recuperar y en eso se está ahora. Gracias Luis, buenos días. Buenos días, gracias Estíbali. El tapiz central del Corpus de la Orotava en Tenerife comienza a coger forma, una tradición muy laboriosa, grano a grano de arena y este año con ceniza volcánica. Los artistas tapiceros han dado ya los primeros trazos para sorprender con una pieza efímera que rendirá homenaje a La Palma y al pueblo ucraniano. Una vez obtenidos los colores, empiezan los trazos. Un año sin trabajarlas, hay que ir soltando la mano un poco. Grano a grano el tapiz magno de las fiestas de la Orotava coge forma. Estamos a mitad de los dibujos y al mismo tiempo vamos adelantando y estamos empezando a colocar ya tierras por algunos lugares. Con ella se recreará esta colosal imagen, arte efímero hecho a mano que derrocha tradición y mensaje. El centro es un motivo religioso y luego ya en los laterales sí tenemos unos temas sociales donde vamos un poco queriendo mentalizar a la gente sobre el cambio climático. Además el tapiz también se solidarizará con Ucrania. Está poniendo dos figuras con la bandera de Ucrania, con un material diferente que vamos a trabajar. Y para materiales uno que representa el dolor de todos los canarios. Una de las principales novedades con las que se decorará este año las alfombras del Corpus se encuentran en el interior de estos sacos. Han llegado directamente desde La Palma y como no, pues es arena del volcán de Cumbre Vieja. Con ella se espera obtener un negro nunca visto hasta la fecha y además se homenajeará a la isla bonita. En esta 175 edición también se disfrutará de las alfombras de flores que tras dos años de parón volverán a engalanar las calles de la villa. Pues ahí estaremos ese día cuando se celebre la infractaba del Corpus Christi en la villa de la octava este Buenos Días Canarias. Como digo, estar ahí en directo. La que está en directo ahora con nosotros es Raquel Toste que viene con contenidos relacionados con la cultura y como siempre te pregunto Raquel, ¿a dónde nos llevas hoy? Bueno, lo primero que voy a hacer y que les recomiendo a todos es ir a ver esta noche Ellos transportan la muerte que ya hemos escuchado esta mañana a Samuel y a Elena porque es una película magnífica. Pero además, como se acerca el fin de semana, le traigo otra propuesta que es una exposición que se encuentra en la sede del Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife y que cuenta con sus propios fondos. Se llama esta muestra Percepciones, la retórica de lo ausente y es un recorrido fascinante, Estivali, porque en realidad está hilvanado de tal forma en la que puedas, a través de los cuadros, de los lienzos, de las obras, tener la misma percepción, sentido que tuvo el artista en el momento en que lo pintó. Por ejemplo, hay una sala dedicada a la vista en la que podemos ver qué obras podemos ver que la vista que haga que ese sentido se nos active. Pues una obra de arte óptico de Felo Monzón, por ejemplo. Bueno, tiene que ir porque es un canto a los sentidos, a las percepciones y a la memoria. Pero para explicarnos lo mejor, hemos estado con su comisaria, con Sabina Cuesta de Ganso. Vamos a escucharla. Percepciones, la retórica de lo ausente, es una exposición que presenta más de 70 obras del Fondo de Arte de la colección Caja Canarias, entre los cuales podemos encontrar artistas como la gran Lola Maciú, Manolo Millares, unos más actuales, más recientes como Paula Calavera, o Carlos Nicanor, también Pepe Damaso, incluso algunos artistas extranjeros que tienen una gran vinculación con el archipiélago, como pueden ser Giorgio Gupil. El hilo conductor de la exposición se centra en la percepción que un espectador tiene de una obra de arte, que a su vez es la percepción que un ser humano ha tenido de un fragmento de realidad. Tenemos por un lado el ámbito de las emociones y por el otro lado, ámbito de los sentidos físicos. Partiendo de esa base y de la idea de aquellas personas que se acercan al arte sin tener un gran conocimiento previo, pero tienen un bagaje propio, interior, cultural, social, que les hace interpretar lo que están viendo, podemos nosotros percibir el gusto, el olfato, el oído, la vista o las emociones, que no están clasificadas porque es mucho más subjetivo todavía que los sentidos y depende mucho de cómo el espectador se acerque a cada una de las obras. Al no responder a ninguna estructura cronológica, sino conceptual, podemos encontrar a Borges Sala, que es un arte muy realista, muy figurativa, dialogando con Lola Macío y Manolo Millares, que es arte totalmente abstracto. Una pintura nos puede despertar el recuerdo de un olor. Incluso Pedro González con esos bodegones mucho más abstractos. El último ámbito es el de la vista y recoge, creo que el único aspecto, o el aspecto más difícil que se puede percibir a través de la vista en el arte, que es el movimiento. Podemos encontrar ejemplos de op-art con el cuadro de Felo Monzón o de Eusebio Sempere y, en general, de arte en movimiento con el aeróboro, el homenaje a Chirino, que hace Félix Juan Borde. Esta es una oportunidad que establece un paralelismo entre las emociones y los sentidos que guiaron al artista y lo que su obra nos provoca a nosotros mientras la disfrutamos. Una muestra fantástica, Estivalía. Bueno, lo estábamos comentando, que ahora hace falta saber mucho de arte para llegar allí y despertar todos esos sentidos. Claro, porque como todos tenemos un bagaje cultural y tenemos sentidos y sentimientos, es vernos como en un reflejo en las obras que están expuestas en las diferentes salas. Y eso me ha llevado también a pensar en una obra magnífica, Estivalía, que sé que te encanta. A mí me encanta. Además, son de esos cuadros que estudias, esas pinturas que estudias cuando... Sí, que nunca mueren, que no nos dan ganas, que siempre queremos hablar de ellas. Es el nacimiento de Venus, que además lo pinta Sandro Botticelli en 1482. Aquí lo tenemos, este lienzo es impresionante, es uno de los máximos exponentes del 480 en Italia, el Renacimiento. ¿Por qué es un lienzo tan importante? No solo por la calidad técnica y estilística que tenía Botticelli, que aquí lo tenemos, este es un autorretrato, sino además porque va a suponer un cambio en el paradigma actual. Una mujer desnuda hacía siglos que no se veía si no era para Eva y Adán o si no era en un contexto muy de iglesia. Aquí se va a romper esto, ¿por qué? Porque con esto va a llegar la llegada del humanismo, que es un movimiento al que se acercan los intelectuales y también los filósofos en el que buscan en la Grecia clásica, en el arte romano, en toda la cultura grecorromana, en esos mitos, a ser al hombre como centro de todo y no a Dios. Ahora van a basarse en la filosofía platónica. ¿Y qué es este cuadro? Un canto al amor platónico, a ese amor que busca la verdad, la belleza y que casi es como inalcanzable. Eso todo lo representa este mito, el mito del nacimiento de Venus. La obra se llama así, pero realmente ya ella ha nacido, porque los dioses estos sí lo tienen, que algunos nacen ya adultos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo se gesta esto? Bueno, resulta que Saturno, o bueno, o Cronos, dependiendo si lo decimos en Grecia o Roma, pues tiene un conflicto con el padre y le corta los genitales y los tira al mar. Esto fecunda al mar y de esa espuma nace a Frodita, Venus, que además es transportada por los Céfiros, por Céfiro y por su mujer Flora, que Céfiro es el dios del viento y Flora es la diosa de las flores, la transportan hacia la orilla. De hecho, el cuadro está, aunque veamos la pirámide, está un poco ladeado para darnos esa impresión de que está transportándose a la orilla, donde la espera la primavera. Vemos la postura que tiene, eso también hace alusión al movimiento, se llama el contraposto, también la curva praxiteliana. Como que el cuerpo es empujado por el viento, ¿no? Sí, y además que descansa todo en una sola pierna y dando como la otra mayor flexibilidad. Eso también hace con el pelo que parezca que está llegando. La concha es sinónimo o símbolo de virtud y de fertilidad, porque claro, es Venus, ¿no? Es la diosa Venus, que es del amor, de la fertilidad y la espera, como decíamos, una alegoría de las horas, que podría entenderse como las estaciones, que en este caso hace alusión a la primavera, porque lleva anemonas azules. Además, fue muy caro, fue un encargo de los Medici y fue muy caro porque lleva incluso lápiz lazuli en el pigmento. ¿Por qué te pongo este detalle? Para que veamos la importancia que le da Botticelli al dibujo, se ven los contornos, está perfectamente delineado. ¿Y quién era ella? Pues Simonetta Vespucci, que fue una gran musa, le dedica muchísimos lienzos, muere muy joven, a los 23 años, y es el amor, digamos, platónico de Botticelli, que además pide enterrarse en su iglesia. Ella estaba casada, pero ellos tuvieron una gran relación y él pide incluso estar a su lado. Ella muere con 23 años de tuberculosis. Pero, ¿por qué te traigo esto también, Estivali? Porque parece que nos queda decir colorín colorado, ¿verdad? Claro, parece todo un cuento, además, como siempre lo digo, lo cuentas tal cual, ¿no? Como un cuento. Pues es que sí, y es que las leyendas, los mitos, muchas veces, pues bueno, las bases de casi todas las religiones son esta especie de historias que no dejan de ser cuentos y que se transportan muchas veces incluso por la tradición oral. Y eso nos lleva a una cita importantísima que se celebra desde hace 26 años en Los Hilos, en Tenerife. Y ahí va a estar este fin de semana el Canarias Escultura. Vamos a estar con Ernesto Rodríguez Abad, que hace 26 años dijo, oye, vamos a darle un empuje cultural a este enclave en Tenerife y la verdad que ha sido todo un éxito. Desde la segunda edición ya vino María Matute, o sea, es un referente en el cuento, en la tradición oral, en escritores, en ilustradores, y nosotros vamos a estar con todos ellos. Además, bueno, yo sé que tú lo conoces, Estivali, y vemos como todo el pueblo se vuelca, como los callejones literarios. Estuduras de madera, que también ya son habituales. Sí, sí, son preciosos y además vamos a saber cómo se gesta, pero también vamos a saber cómo ha ido evolucionando, porque además hacen una labor durante todo el año, por colegios, con escolares, porque el cuento no es para niños, solo. No, para adultos también, ¿eh? Y mucha de la programación, incluso casi más, que la de familiares, la de adultos, y es que el cuento encierra todo lo que uno puede esperar en la narrativa, la intriga, el desenlace, es casi más difícil, para muchos autores dicen que es más difícil que una novela entera. Y sobre todo los recintos que se escogen a veces para contar los cuentos. Hasta una esmoblatanera te sirve para contar un cuento. Exacto, se han llevado incluso a esos espacios, ¿no?, que ya es como de cuento total. Pues les espero este domingo a las 11 y 20, porque les va a gustar, ¿eh? Colorín colorado lo vamos a llamar. Este cuento se ha acabado. Hasta el próximo jueves, Raquel. Gracias. Bueno, y una punta cultural más. Se ha inaugurado en Madrid la exposición colectiva Cicatrices. El proyecto artístico se expone en la sede del Gobierno de Canarias y reúne el trabajo de 48 mujeres entre grabadoras y escritoras, cuyas obras se complementan creando un diálogo a modo de libro. Un trabajo que reflexiona sobre el concepto de la cicatriz y es también un pequeño homenaje a las mujeres en la tarea cotidiana del cuidado. Podrá ser visitada hasta el próximo 22 de mayo. Y nosotros que miramos de nuevo al tiempo en esta recta final de Buenos Días Canarias, ¿cómo evoluciona esta mañana? Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Tivali. Buenos días, Canarias. Pues van apareciendo las primeras nubes. Nos despertamos con el cielo casi despejado. Ya se ven nubes de evolución en distintos puntos de La Palma, de manera más dispersa en La Gomera, en el hierro en la vertiente sur de la isla de Tenerife. Se mantiene el cielo despejado en la isla de Gran Canaria y tenemos también algunas nubes en Fuerteventura y en Lanzarote. Bueno, a medida que siga avanzando la mañana, pues seguirá aumentando la presencia de nubes. Casi todas se están formando en el interior de las islas. Los cielos más despejados en las próximas horas los esperamos en Lanzarote y Fuerteventura. Y a mediodía y las primeras horas de la tarde es cuando más nubosidad vamos a tener, principalmente las islas de mayor relieve. Sin consecuencia, las nubes más importantes en las medianías y después de media tarde tenderá a despejar de nuevo. Pensamos que antes del final de la jornada ya hoy llegarán algunas nubes de tipo alto, sobre todo a las islas occidentales. Las temperaturas hoy van a ser más frescas que ayer, especialmente en Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura, donde todavía se mantenían ayer bastante cálidas. Pero no hay que asustarse que estamos hablando de máximas en la costa de 22 a 27 grados aproximadamente. Casi no tenemos viento. Solo el viento es importante en las cumbres, en la isla de Tenerife, en las cañadas del Teide. Y el que quiera acercarse a la playa no va a tener ningún problema. En las costas del norte sí hay que extremar un poquito la precaución. Cae mar de fondo y puede haber series de olas de hasta dos metros de altura a lo largo de las próximas horas. Bueno, pues gracias Vicky. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros que nos vamos marchando, ya saben que toda la información vuelve a sus pantallas, en los servicios informativos de esta casa, también pueden escuchar nuestra radio, Canarias Radio, y nos pueden seguir además a través de las redes sociales. Mañana más a las 8 menos cuarto para decirle buenos días, Canarias. Y ahora se quedan con nuestros compañeros de Puente al Día. Que disfruten del día. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!